¡Alegría de verte! Y que pasen la tarde junto a nosotros. ¡Qué bien! Yo estoy feliz, estoy encantado de la vida y con el público que además viene de tu tierra, Magdalena. ¡Claro que sí! Y vienen aquí con ganas de pasarlo bien, de darnos calorcito esta tarde y de acompañar a nuestros invitados. Nos acompañan desde el puerto de la Torre, en Málaga. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Alegría de verte! ¡Alegría de verte! No lo necesitan y menos en estas fechas, ¿verdad? Pero es que tampoco se han olvidado de este equipo de la tarde. No sabemos cómo agradecerle. Quiero que te fijes bien, Rafa, que yo sé que eres un hombre presumido. No sé si vas a probar exacta. ¡Oh! Torta loca, palmeras de chocolate, rosquillo, mi coche de chocolate, pero bueno, el puerto de la Torre no tiene en cuenta que tenemos que entrar en traje de nochevieja. Eso es una palmera de chocolate enorme. Una super palmera. ¿Y vosotros pensáis que esto no lo vamos a comer aquí nomás nosotros? Por supuesto. Ya te digo yo que la majestad en la publicidad... ¡Qué bueno, por favor! ...atacamos directamente. Gracias del puerto de la Torre por acordaros a mí en este equipo. Gracias. Muy bien. Ayer estábamos con esta sintonía de Navidad y a mí me pone esto melancólica, romántica, raza. Yo no sé si tú te has preguntado. ¿Tú qué harías por amor? Yo no sé. Nuestros espectadores, ¿qué harían por amor? Pues cualquier cosa. ¿Qué han prometido? ¿Sí? Sí. ¿Tú le has prometido alguna vez algo a tu mujer o a ustedes, a sus maridos, a sus mujeres, a sus parejas? A ver si me voy a meter en un lío. Mujer y amor. Que después todo esto se está viendo, ¿verdad? Sí. Y se graba y todo. Todo, todo. ¿Por qué dices? No, no, no. No meterme en un lío. ¿Qué harías por amor? Cualquier cosa que me dice, tírate de un puente, tírate del primero. Que si te dice que te tira es que sea bajito. ¿De verdad? Que no te hagan daño. Del segundo ya no. Del primero puede ser. Bueno, ¿qué? Bueno, eso es lo que haría Rafa. Pero yo quiero que ustedes vean, porque nosotros hemos encontrado una cosa muy curiosa y creemos que es muy bonita. Fíjense lo que han hecho por amor un señor de 93 años. Se llama Jack. Él prometió tirarse en paracaídas desde 3.000 metros. Y todo porque su mujer padeció una enfermedad degenerativa y quería recaudar fondos. Ahí lo ven ustedes, 93 años preparándose, ¿eh? Entrenando, probándose el traje. Y no crean que este señor con 93 años está totalmente sano. Ya llevaba un triple bypass y además sufre una ceguera parcial. Ahí lo ven. O sea, que acusa a sus 93 años. Que no estamos hablando de un chavalote. Siendo joven, vale, pero con esa edad hay que tener más joven. Bueno, pues ¿saben ustedes lo que ha hecho por amor? Jack, a sus 93 años, pues había prometido tirarse junto a su mujer. Como le digo, desde esos 3.000 metros. Desgraciadamente su esposa falleció. Y él lo que ha hecho ha sido cumplir esa promesa de tirarse junto a ella. Pero en este caso, con las cenizas de su mujer. Saltó en ese estado. Imagínense, miren. Qué emoción en ese salto. Ahí va aplaudiendo el monitor porque es que no se lo cree. Con 93 años y dice, vea, es total para lo que me queda. No, hombre. No le quites el... Yo pensé, ¿eh? Ese espíritu no es, eh. No te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué? Con esa edad hay que tener mucho valor, eh. Hombre, un señor que nunca en su vida ha saltado y a los 93 años decide hacerlo porque era la promesa que le hizo a su mujer. Con esa edad con cualquiera, ¿no? Pero en fin, más vale que cuando te prometan algo que sea algo más sencillo, ¿eh? Sí. Hombre. ¿Tú qué vas a prometer a tu mujer? Pues nada, que vamos a echar una tarde muy bonita, muy bonita. Eso es fácil aquí en la tarde, Rafa. Sí, que estamos todos invitados para que veamos el programa y lo disfrutemos. Eso sí, esa promesa está bien. Bueno, ya me contará luego en serio lo que vas a prometer por amor. Y yo no sé lo que estaría dispuesta a hacer Jeromi por amor, porque vaya que le puede cambiar su vida. Ya resopla. Bienvenida, Jeromi. Me dice, hay que verlo pronto que he vuelto yo. Ella no se lo esperaba. Uf, qué va. Pero viene dispuesta a vivir sensaciones fuertes, porque quería cambiar su vida. De hecho, dice que ella nunca había disfrutado de la vida. Habló con un señor en el directo, plácido, que ya la hizo reír, que le dijo muchos piropos y que parece que le han gatusado. Que han congeniado, que se ríen mucho, que tienen muchísimas ganas de conocerse. Y va a ser dentro de un ratito, porque primero tendremos que conocer a dos personas que hoy intentan acabar con su soledad. Pero te deseo mucha suerte. Jeromi. Tranquila, que verás que... Ay, bueno, pues dos personas que quieren acabar con su soledad, como es el caso de Fabiola. Muy joven, muy guapa, 45 años, pero una historia también difícil. Nada tiene que ver la soledad con la edad, ¿verdad? Así es. Bueno, ella nos va a contar que cuando estaba disfrutando del mejor momento de su vida, uno de los momentos más felices para las mujeres, que justo antes de dar a luz a sus mellizos, pues recibió el palo más inesperado. Ha luchado mucho porque ha sacado a sus dos hijos adelante, pero ahora ya tienen seis años y necesitas ya un buen compañero. Esperemos que te podamos ayudar y Rafa, de todas formas, lo va a intentar. Que tengas mucha suerte. Bueno, y también recibimos, y esta tarde hablaremos en primer lugar, con José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, 84 años, viene desde Pechina, en Almería. Su historia es muy particular, ahora nos va a contar por qué. Pero ya les adelanto, porque a mí también me ha emocionado. Nuestra compañera Miriam Kassim, que en este caso es la redactora de nuestro José y yo son, ahí la ven guapa. Veala. Totalmente. Verde como el trigo verde. Verde con ese fondo croma, con esa risa, pero que confiesa que se ha emocionado, que ha llorado al hacerle la entrevista a José cuando habla con auténtica devoción de su esposa. Tiene muchas cosas que contarnos, ya si te parece, Rafa, te dejo charlando con él. Empezamos con él. Gracias, Sebas. Hasta luego. Hasta ahora. Buenas tardes a todos. Adiós. Bueno, José, encantado de saludarte. Gracias, amor. De Pechina, Almería, ahí donde está el balneario, de Sierra de Vanilla. Lo conozco todo. Tiene un agua caliente que no veas. 84. Estás muy bien. Nada más. Bien. Viudo desde el 16 de noviembre. De hace nada. De este año. Y, claro, todos podemos pensar, pero bueno, si hace muy poco que murió su mujer. Él lo sabe, sabe que hace muy poco tiempo que está viudo, pero la pena le come. La pena me ahoga. Y vienes desesperado pidiendo ayuda. Ella, ¿qué te decía? Mi mujer. Has estado con ella 60 años y ha sido la única de su vida. Ella te llegó a decir, si yo me muero. Te he buscado una, va, cajón y medio. Y tú esto no lo has llegado a pensar, ni siquiera, ¿no? Sé que lo he hecho mal. ¿Por qué venía antes de tiempo, pero yo quiero que todo el mundo sepa una cosa. Es verdad que a muchas personas le puede parecer poco tiempo, desde la muerte de tu mujer, hasta que estés aquí, un mes. Pero, hay que decir, me gustaría que todo el mundo supiera que tú has estado pendiente de ella, porque ha tenido la enfermedad de Alzheimer durante 5 años. Y más. Y más. Día y noche. 24 horas. 24 horas. Una tremenda enfermedad para el que la sufre y también para las personas que cuidan. Todo el día pendiente de ella, ¿no? Eso no es para contarlo, es para pasarlo. Mucha gente que a lo mejor está en tu caso, sabe de lo que estás hablando. Sí. ¿La has lavado, la has cuidado? Todo. Todo. ¿Lo volverías a hacer? Dios. Todo. Todo. ¿Me hubieras dado? Cualquier cosa. Porque no se hubiera muerto. Fíjate que antes preguntaba a Eva por amor. ¿Por amor te hubieras dado la vida? Lo que le hubiera hecho falta. Lo que es que no había remedio. La he llevado a todos sitios. Me he gastado todo lo que había que gastarse. Todo, sin miseria de nada. Pero le llegó la hora. Se murió en mis manos. Y ahora has descubierto la soledad. Sientes muy mal. Yo eso lo tenía asumido. Yo le decía, no te mueras, ¿qué va a ser de mí? A pesar de que ella, ya al final... No se enteró de nada. ¿Cómo es para ti la noche? Uf. Fatal. Fatal. ¿Cómo la pasas? Muy mal. Muy mal. ¿Qué haces? Porque tengo mi cama aquí. La mesita noche. La cama de ella aquí. Y una foto que he hecho grande, en frente. Y no me se pasa nada más que llorando. Y me salgo en la foto. Ya más. Venga. Van a dar un pañuelo. José, ¿y la foto no la quieres quitar? ¿No la quieres quitar, la foto? ¿Que si no quieres quitarla? No. La he hecho un grande. Y tengo en toda la habitación una foto de ella. Si voy de esta habitación aquella, la veo. Si voy allí, la veo. Bueno. Luego, además, hay una cosa. Ellos no han tenido hijos. Que hubieras querido, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Quién no va a querer tener hijos? Pero no ha podido ser, no ha podido ser. ¿No pudo ser? No. Hermanos sí que tienes. Sí. ¿Qué dicen? Tengo un hermano y una hermana. ¿Y qué dicen? Mi hermano quiere que me vaya con ellos y con la otra sobrina. Y ahí en frente tengo una sobrina que es sobrina de ella. Pero yo la quiero como... Amalia. Amalia. Como está, está muy solo, ¿no? Sí. ¿Y vosotros le decís que se vaya? Amalia siempre está conmigo. Él no se quiere ir con nadie. Él quiere estar en su casa y buscar a una mujer. Siempre está conmigo. Que lo quiera y tener compañía. ¿Cómo es tu tía? Muy bueno. Se ha portado muy bien con mi tía. La ha cuidado al máximo. Muy bien. Yo lo apoyo, que esté aquí y se busque una compañera. A pesar de que haya pasado tan poco de... Sí, tan poco tiempo. Merece la pena que venga y haga su vida los días que le quede. Y que esté a gusto con la mujer que encuentre. Sí. Bueno. Pues ya vemos, José. De todas formas, tú te sientes muy bien de salud, ¿no? De momento, sí. Muchos años, pero porque estoy muy trabajado. Empecé a trabajar muy joven, pero yo estoy bien. 84 años. Sí, pero yo estoy bien. Está bien. Está fuerte. Estás levantado ahí con un ánimo. Yo estoy bien. Pero te vamos a levantarnos a la vez. Que te levantas tú y me levantas yo. Una, dos, tres. Te levantas antes que yo. De momento, estoy bien. La pierna. La pierna, porque me operaron y me quedé mal. Tengo una media puesta siempre, pero que... ¿Y qué te echas? Si te duele, ¿qué te echas? Me echo resol ¿Resol? ¿El aceite de los coches? No, no, no Esto que se echan los pulvurristas El refle, el refle El refle y el de ese, sí El refle y ese El resol y el de BBX, señor Pero que yo ando por todos sitios Conduzco, cojo mi coche ¿Coche? Sí, claro, yo tengo ¿Coges el coche? Yo tengo mi coche que tiene 3 años, 10.000 kilómetros Que lo compré Para sacar a mi mujer de mi casa Porque todavía estaba y la montaba Con la puerta grande, lo monto Y le he dado un paseico Y yo tengo el carnet desde el año 56 Y he corrido Y vehículo he tenido pa' qué Pero ya, ya no me meto en ruta En las que por allí Estás bien, de salud Y de vista veo más que me pertenece De momento estoy bien El viejo lo mismo está así que está así Pero de momento Me dejó pa' arriba Residencia no quieres Residencia... No Tengo mi casa ¿Y haces de todo? Yo hago de todo Friego, barro Pongo la lavadora, la secadora Todo lo que hay que hacer en la casa Pero no de ahora Porque se ha muerto mi mujer De hace ya 5 años largos Que ella ya se descontroló Y yo tomé el mando de la casa Yo le he hecho el guisado Le he puesto de comida a ella Con perdón Se ha cagado la lavabo Se lo he hecho todo ¿Tú no necesitas una mujer? La mujer vino luego más tarde Cuando ya me pusieron una de... De la Ciudad Social ¿Que te ayudaba para cuidar a tu mujer? Tres horas Y otra que metí yo de mi bolsillo O sea que mismo... Pero que tú te lo haces todo Sí, yo lo hago todo Ahora ya, como ella se ha muerto Las mujeres se han ido Claro Porque las mujeres no quieren Donde haya una mujer sola Entran todas Pero donde haya un hombre solo No entra ninguna ¿Tú eres corto? ¿Eres corto para las mujeres? Ni corto ni largo Ya Ya ¿Qué te digo? De antes yo sigo... Yo las mujeres Para mí es lo más grande que hay Yo las he respetado Toda la vida Porque yo lidia mucho con mujeres He estado en una finca de encargados Donde iban... Era una finca de claveles Y ahí iban muchas mujeres a trabajar Y yo tenía un respeto enorme ¿Eh? Para mí las mujeres es lo más grande que hay Además Para ti es muy grande también Ayudar a los demás Sí, sí, sí Eso lo he hecho y lo hago ¿Te has dedicado a darle de comer a mucha gente? A mucha gente ¿Y ahora estos tiempos tan malos? ¿También? ¿Cuándo puedo? ¿Qué es lo que haces? Pues si llegan a mi casa y veo que tal Pues les cojo una barra, una bolsa Le echo dos, tres cartones de leche Dos, tres barras de pan Y lo que pillo Y ya les tira ¿De tu casa? Sí Mi casa, sí Bueno, a ver Vamos a contar un poquito de tu historia Venga Naciste en febrero del 29 En 1929 El 10 de febrero En Hergad Y poco después de nacer Tu familia tuvo que emigrar A Surya, a Barcelona A Barcelona En esa época de niño ¿A ti te cogió la guerra? Sí, claro Con siete años Sí Y tú veías cosas muy horribles Uy, yo he visto Es mejor no decirlo ¿Ha visto muertos? Uy Y muertos Y vivo haciendo cosas que no tenían que hacerlas Qué malo es eso, ¿verdad? Que qué malo es eso Pues yo vi quemar los santos Que eso no le hacía daño a nadie Pero como era la república Y allí Y con las metallas tirando tiros por todos sitios Todo eso Y matar gente ¿En Cataluña? En Surya, Cataluña Surya ¿Por qué fuisteis? ¿Por qué fuisteis allí? Por tu padre Mi padre trabajaba en las minas de Botasa Tuvo 15 años ¿En las minas? En las minas Y el segundo año de guerra Nos vinimos nosotros Pa' Jerga Mi abuela Mi madre Mi hermana Que es tres años mayor que yo Yo Y otro que tengo menor Que se vino pequeñico Que es calpintero Que tiene 77 años Y nos venimos a Jerga Que teníamos De mis padres Tenían allí Una casa Y unas tierras Y tal y cual Y allí empezó la historia Allí empezó el hambre a pegar palos ¿A la escuela? No Yo no he pisado los trancos Y el hambre Eso es de lo peor que te puede pasar ¿Qué comías? Lo que pillábamos Yo me fui Ya con ocho años De pastor Con unos vecinos Por la comida Que no me daban de comer Si me cuidaban Trujillo Me tenían rabiando hambre ¿A qué hora? ¿Te levantaban a qué hora? Hasta las cuatro de la mañana Y dormía en el pajar Allí tenía el colchón Fla y lo tenía dos Mi hermana Con los señoricos Por la comida Y mi madre Lo mismo Con perdón A quitarle mierda A los señoricos Pues nada Pero no había nada que eso Entonces los viejos no cobraban Mi abuela no cobraba Que mi abuela se murió con 90 años Cuidaba del menor Que era pequeñico Y todo estorreado Todo estorzado ¿Y de comer echabas ahí a lo mejor con hierbas? De comer por lo que se pillaba Lo que se pillaba Entonces no era comer esto Me quiero esto Me quiero aquello No, no Entonces no Cuatro habas Cocías Las naranjas Que las comías con Yo me comía las naranjas Con cascarito Para aprovechar las bien Y las aceitunas Cogía de los olivos Las que estaban arrugadillas Me llenaba los bolsillos Yale Con las cabras Y comía de ahí Para echarle algo al estómago Y los plátanos Plátanos Eso no se veía Ni por ningún sitio Pues si vea alguna cascara La empuñaba Eso es mejor dejarlo Yo he pasado por todo lo malo Ahora que es cuando vivía bien Me se ha estropeado la vida De verdad Bueno, pero hoy estás aquí ¿Te ha costado venir? ¿Te ha costado tomar la decisión de venir? Pues sí me ha costado Claro, sí Lo que pasa es que eso Yo estaba viendo el programa vuestro Y digo Pues voy a llamar Digo porque como tardan tanto tiempo Y tal y cual Que si yo sé que viene tan seguido No vengo Pues llamé Y a otro día Me llamaron Soy de la tele De Juan y medio Y tal y cual Y digo Pues bueno Empezaron a preguntarme A preguntarme Pero tú piensas Que en tu pueblo pueden estar Pues sí Habrá de todo Que digan Vaya sinvergüenza Sí Sí, claro Sí Y habrá quien diga que no Pero habrá quien lo diga Que nace un maiza Y está buscando novia Pero conociéndote Además mi compañera Que yo Rafael De todos esos pasos Yo con mi mujer Mejor que lo he hecho No hay En el mundo que está Desde cogerle la balda Desde aquí para abajo Con perdón Quitarle la mierda Eso lo he hecho yo Con mi mujer Porque Venía la muchacha Que venía a las once Y la otra venía Por la tarde A las cinco Y claro Entonces había que darle De comer a mano Pero comía Y la comida Torturada Y todo eso Pero comía Yo le daba a mano Y la muchacha Antes se le daba Pero claro Comía A las once y media Por ahí Pues cuando Yo la sentaba En el sofá Y yo la de ella siempre Pues Le entraba la gana De salir fuera Pero como ella No tenía el conocimiento De decir Llévame al cuartaseo Pues yo cuando la agolía Le decía Araceli estás cagado Le decía No, yo no Tú Entonces yo la levantaba Con mucho cuidadico Y me la llevaba Al cuartaseo Pues claro Estaba en el sofá La criatura Comía bastante De aquí para abajo Pero no una vez sola No una vez sola En vez de hacerlo Dos veces en el día Luego cuando venía La muchacha Que venía por la tarde Pues ya Era otra cosa Pero yo la he lavado De aquí para abajo Cientos de personas Veces Y no me pesa Claro Porque la querías Por eso te tiene que dar igual Además Mis compañeras Es que si Cuando Si le pudiera sacar De donde está Luego lo voy a hacer Ya lo sé Cuando hablaron contigo Detestaron que efectivamente Estabas en una situación Casi de urgencia Pues yo estoy Eso De día Hablo con los vecinos Con esto Con lo otro Tengo ahí un vecino Que tiene un taller Al lado mío Que siempre estoy Soy ahí Soy el guarda del taller Me voy allí Y él va para acá Para allá Y yo me quedo En la puerta del taller Y me ha dicho Que lo salude Se llama José Luis Y Pero ya a las 7 Por ahí Que empieza a oscurecer Me encierro en la casa Sí Cierro todas las puertas Y allí está el tío Yo le he puesto a mi casa La cárcel Digo José Luis Me voy a la cárcel Hasta mañana Adiós Buenas noches A ver Veo un rato la tele No es vida Bueno venga Vamos a superar esto Vamos a intentarlo Por lo menos Tú te acuerdas De a uno que le decían Juan el alfilé Sí ¿Quién era Juan el alfilé? ¿Te doy los datos? ¿Uno mudregado? Sí Te doy los datos Vamos a ver Es una boquita de agua Y te doy los datos Exactos Porque de aquí estoy bien Tenías tú 15 años Entre 14 y 15 Eso es en la estación de Jerga Yo estaba de mozo Ganaba 6 duros al mes Una peseta todos los días Hacía el trabajo de un hombre Labraba con dos burras Sembraba todo Allí aprendí A mediocer el hombre Bueno Y entonces Juan el alfilé Tenía un hijo Que se llamaba Antonio Mayor Otro Juan Que era un poquillo mayor que yo Lo hicimos muy amigo Y tenía una hermana Que se llamaba O se llama Ologia Que tendría 12 años Pues no tenía ni pecho siquiera ¿Eh? Y entonces En la casa que yo estaba Con el dueño Que era viudo Enrique Mateo Que se llamaba Tenía una hija Que se ha muerto ¿Cómo era? Aspira Y un hijo Mayor que yo Que se llamaba Pepe Y hacían bailes El hermano de la muchacha Se hizo novio De la hija del hombre Y allí se hacían los bailes Venía la muchacha Pues yo no sabía Ni lo que era Que era él Ni lo que era nada La verdad es que la muchacha Llegaba Me agarraba la mano Y la José Pues bailaba Ologia Sí, ologia Pero la muchacha Me quería a mí Estaba loca por mí ¿Ah, sí? Sí Yo no Porque yo no sabía Lo que era cariño Si yo no tenía tiempo Para eso Claro, estaba matadito Pero ella sí Ella me quería a mí Con locura Me buscaba por otro sitio Ella tendría 12 años Por ahí ¿Y qué ha sabido de ella? Bueno Entonces yo he preguntado Muchas veces por la muchacha Pero como yo ya luego Me pasé a Cataluña Y digo eso ya Sí Ya me dice Entonces Estando yo en Torre Cárdenas Con mi mujer Que para descanse En el hospital En el hospital Por urgencia Llegó un matrimonio Y se sentó Yo aquí Mi mujer aquí Y ese matrimonio Se sentó al lado Y empezaron a hablar De jerga Como yo soy de jerga Y vivía allí Y todo eso ¿Vos que son ustedes de jerga? Sí Y empezamos a hablar Digo Pues yo Conocen a Le di el relato De la muchacha Dice el hombre Que el hombre se llama El rubito Me dijo Dice tú vas a jerga Y preguntas por el rubito Y de momento De la escuadra Y me dijo Dice Ologia Se ha quedado viuda Estaba en Lérida Sí El hermano Se había muerto Los dos hermanos Se habían muerto Dice Y está en Lérida Y está viuda Y eso me se quedó A mi grabado Entonces yo he llamado A un lago Que conozco yo allí La semana pasada A ver si me daban De escuadra Pero no me han dado De la escuadra De nada No te han dado No Que ellos no saben Nada de eso De elogia Ni nada Espérate Vamos a ver Vamos a intentar Ponerlo en pie Porque claro Si decimos nosotros Los datos Puede ser que ella Sí Hija de Juan Y el alfiler Quiera llamar De la estación de Jerga ¿Cuántos hermanos tenía? Dos hermanos Antonio Y uno Que el padre Se murió La mujer Se casó En segunda Tenía Antonio Y Juan Y ella Y una niña Que nació en ese tiempo Y ahora tendrá 81 años Haciendo las cuentas Sí, por 80 más o menos Es que no sé exacto La edad que tenía Sí Y lo último que supiste de ella Es que se fue A Cataluña Yo me fui a Cataluña Y ella Luego me dijeron a mí Que se casó Y se fue a Lérida Y que se quedó Y mi duda Estaba en Lérida El hombre este me dijo Saque la viuda Esto hace dos años Saque la viuda Estaba en Lérida Bueno Oye, mira Vamos a dar el teléfono Por si Eulogia En torno a 80 años 81 Sí Hija de Juan el alfiler De Juan el alfiler Que era el guarda De la estación De Jerga Sí Con dos hermanos Antonio y Juan Antonio y Juan Y que se fue Lo último Que se fue a Lérida Y que puede ser Que esté viuda Y en Jerga Preguntar por el Rubito Sí Que es el que puede A lo mejor llamar Si es por si ahora Alguien nos ve y llama Sí El teléfono lo estáis viendo ahí 902 55 0191 Ahí lo tenéis 902 55 0191 Por si acaso Bueno Con 18 años Te fuiste a Cataluña Sí A trabajar en las minas De plomo A Vilayer Y luego a Gerona A una cinta Luego me fui a la parte Gerona A la Costa Brava En un pueblo que se llama Las Calas Que es el mejor pueblo del mundo Precioso Y allí he estado Casi seis años Pero no completo Me iba en marzo Bueno Y me venía para la Pascua Pues atención Porque este señor En Gerona Le ha dado de comer A mucha gente A mucha gente Y trabajo Andaluces Siendo andaluz Éramos conocidos Me decía el encargado Que se llamaba Badosa Dice García ¿Y cómo conoces tú A todos los andaluces? Digo Sí, hombre, claro Digo Es que los andaluces Somos uña de carne Dale trabajo Y si no vale Mañana lo echas Yo estaba allí En la finca Muy bien visto Porque llevaba mucho tiempo Ella llevaba maquinaria Tico eso Que era una finca rocera Y tú hablabas Y tú hablabas con el encargado Sí, sí El encargado Yo le decía Mete a este Y lo metía Hacía falta Entonces en Cataluña Era Cataluña Y hacía falta Esa mano de obra Uy, mucha gente De muchos andaluces Sí, yo metí allí Mucha gente Y le he dado de comer Hasta que no cobraban Yo los llevaba A la tienda Y decía Le dais Luego el sábado Le ponía a la mano Has cobrado Págame Claro Yo es que he pensado Siempre así Ayudar al que no puede Y lo sigo haciendo Y mientras vivo Algarén Y luego en invierno Te venías para Sí, yo me venía Para el 20 Ya se quedaba Alarroz encerrado Y todo Porque ya en el invierno Allí No se hacían horas Y me venía Y ahí Conociste Al gran amor De tu vida Sí, bueno Antes de eso Ya la conocía yo Tú ya la conocías Pero empezaste a tocarla Sí, por cosas de El padre de mi chavarra Sobrina Que tocaba la guitarra Yo tocaba la U Y la bandurria Y entonces hacíamos bailes Era lo que se usaba Y un día San José Me dice Mi cuñado Dice ¿Por qué no vienen A mi cortijo? Ellos vienen A un cortijo Debajo de los baños ¿Han dado la película Que han rodado ahora Tan famosa? Ah, sí Yo, hombre Yo no En su casa No había estado Ni conocía a su padre Ni en fin Pues fui Y mi mujer tenía Pues 17 años Por ahí Y yo la vi Y me se quedó Fue Un flechazo Me se quedó Un flechazo Me se quedó Pero nosotros Seguimos Pues siendo como amigos Como dicen ahora Pero a lo mejor No veíamos de uva breva Y eso ¿Cómo era? Mi mujer Ahí está Mírale a usted Ahí está Muy guapa Ah Un encanto de mujer Pillaba un trozo de la Te hacía un camichón Todo lo que hubiera que hacer Un encanto de mujer Vamos a apañar Apañar Honrar Buena ¿Para qué digo más? Bueno Nosotros Nosotros Nos hemos separado Nada más que Yo he ido a Francia 12 años Contrato de tres meses La remolacha A matarme vivo Para ganar dinero Porque aquí en Mérida Estaba la cosa mala En aquellos años ¿Eh? Y ese es el tiempo Como está separado Los tres meses Que yo he estado en Francia Yo lo quito por llegar Toma El pegote que traía Lo cambiaba en Irún Toma Yo ya no le he preguntado Nunca Ni qué le ha echado Dónde están los cuartos Ni nada Nunca en la vida ¿Tú le pediste la puerta A tu suegro? Sí ¿Y te dio la puerta? Mi suegro era Mi suegro y mi suegra Eran maravillosos Porque también sabían Que tú eras un buen A mí me quería Lo mismo que a su hijo Además Yo no tenía Vicio en ninguna clase Nada que el trabajo Yo Y gracias a Dios No me ha faltado trabajo Estoy terminado Y me avisa la gente Porque lo mismo Puedo una parra Con un naranjo Con un olivo Con un rosal Que hago un muro Se hacen lo todo Menos niños Lo demás Se hacen lo todo Y no hay trabajo Y a mí me están llamando Pues yo ya no Yo ya no puedo Si yo no puedo arreglar Un naranjo Ni puedo hacer nada Tú exponerse Tú exponerse Y a mí no me ha faltado Trabajo nunca Nunca Y dice que tuvo Uno de los noviazgos Más puros y castos Que puede haber Yo fui seis años Novio de mi mujer Y no voy a decir otra cosa Pero quizás no le daría Seis besos La mano La punta de la mano Cuando me iba a ir Para Gerona Y escondía Me suegro Pero un beso Aquí De restregón Mi mujer fue a lartal Lo mismo que nació Lo mismo que nació No Lo mismo que nació Fue a lartal Fuimos seis años novios Por cartas Yo venía Pues me venía para la Pascua Y estaba hasta el mes de marzo Lo mismo me agarraba A lo que había A coger esparto, leña A lo que hubiera Yo no estaba parado nunca Dice que siempre ha sido Para eso de Pelar la pava Y eso es nada Hombre Pues yo De joven Pues yo Es que yo no sé Lo que he tenido Que me se han venido A mojar en la mano Pero Nada de nada Con respeto Y tico eso Yo estaba allí en Cataluña Que estaba mucho tiempo Y había catalanes allí Yo le hablaba en castellano Y me hablaba en catalán Pero cuando tú chuchun Pues yo el catalán Lo sabía igual que ellos ¿Eh? Y Y uno Tenía novia Y una amiga de la novia Pues yo Era novia de mi mujer Pero salía con ellos Iba al cine Tomaba El Bermud Que es la costumbre Que hay allí Pero nada más que eso Adiós y adiós Y ya está Dice que incluso La chica que viene A limpiar su casa Va a ir a dar dos besos Y se muere de vergüenza Este tiempo es distinto Es que la vida ha cambiado Yo La verdad Ahora Muchas Muchas Vecinas y todo Cuando eso Me cogen y me besan Y yo me quedo Encogido No tengo nada Ha cambiado la vida Antes de darle un beso a una mujer Pues yo que sé Hoy no Hoy dar un beso a una mujer Y como si las dos Ha cambiado la vida Pero claro Bueno Yo soy de aquellos tiempos Me gustaría ser De ahora Por tener 25 o 30 años Pero por otra cosa no Bueno Seis años de novio Sí Y dice que estuvo Una boda pobre Sí, sí, sí Una vida pobre Una boda pobre, sí Pues La familia Y un poco de De nada No nos hicimos Ni retrato de novio Porque es que no No había No había ¿Y la noche de boda Fue tan pobre? Pues regular Regular Hombre La falta de costumbre Regular Ya que ahora Fuera lo mismo Con lo que sabe uno ahora Bueno Ella era muy guapa Sí, guapísima Mi mujer era guapísima Y Ha sido guapa Hasta después de muerta Tú te Te casaste en el 55 Y te volviste a ir El 15 de enero A Cataluña Me fui a Cataluña Y estuve ahí un poco tiempo Pero No estuve todo el tiempo Que tenía que estar Y yo camino Me vine Y los niños no llegaban No Los niños no llegaban Y tú lo intentabas Pues yo soy siempre Muy industrial Con el poco dinero Que me traje de allí Porque yo hacía Una vida allí Encogía Compré una moto Una derby Caballo y medio Y me metí Por eso a mí me dicen De apodo Pollero Me lo digan muchos años Mucho Y me dediqué a comprar Que antes iba por los cortijos Y digo eso Yo todas las pujarras de granato Eso lo conozco a palmo a palmo ¿Vendiendo pollos? Comprando Ah, ¿qué compras? Pavos, pollos, conejos, pieles Todo lo que había O sea que me tiré como El que se tira a un toro Sin ser torreo ¿Y dónde los echaban los pollos? Venía un camión de De Lorca Toda la semana Y entonces yo le vendía Llevaba tres o cuatro pesetillas en kilos Pero tú ibas en la moto Yo en la moto Yo con una jaula de seis pisos Espera, espera, espera En la moto Una jaula Sí, sí Arriba Claro La jaula se quedaba del suelo así Tenía dos pisos aquí Y dos arriba ¿Y no te caías? No Yo le he hecho kilómetros Bueno, he hecho muchos kilómetros Pero los pollos muertos Lo vivo Vivo todo ¿Si se movían? No Eso iban en la jaula Le sacaban la cabeza La jaula con los palillos así La cabeza para allá Y el culo para acá Y la otra lo mismo La cabeza para allá Y los culos Y el padre de mi sobrina Lo mismo Nos tiramos los dos A recobreros igual Íbamos juntos Él con una moto Con una cofesa Y yo con la derbi Y tú eras el pollero Y por eso a mí me dicen Por apodo el pollero Y ahí estuve un tiempo Ya vinieron a la granja Y dio eso Y ya me tiré a Francia Que eso fue en el 62 En el 62 En el 62 En el 62 me fui la primera vez A Francia Y he estado 12 campañas Has trabajado en todo Hasta el 71 Y en el 71 Me hice alambraor Hacer el envenadero Me tiré Como el que se tira el ruedo Con un pañuelo A la mano También Me buscaron Para una empresa Digo yo este trabajo Lo desconozco Pero Dice pues te tienes Que tirar para adelante Me dieron Para hacer y deshacer Y me tiré Y ahí he estado Hasta que me he jubilado Y has intentado Tener hijos Pero No No venían No Eso Si hace lo tome No eso Fuiste Pero fuiste Y al médico ¿No? Si Mi mujer fue al médico Y no pudo ser Le dijo que no podíais tener Deceptaron que tenía Un Una cosa desagradable Y se operó Y todo eso Pero no Y se acabó ya La posibilidad De tener hijos Si pero eso Hace un porrón de años Te hubiera gustado Eso si Hombre claro Aquí no le va a gustar Tener un niño o dos O tres A lo mejor estaría menos solo Pues por malos que sean Por lo menos Tiene alguien Tocarle la puerta Pero yo la puerta La única Mi sobrina Que siempre está Allí está Siempre está dispuesta Pa' todo Para acá Pa' allá Pa' todo sitio Eres su Su bastón Digamos No lo necesita Pero Si Cuando Yo todo lo que hago Lo consulto con ella Cuando tengo que hacerle algo Que me necesita Me llama O yo voy Y le digo Tite lo que tú quieras Y aquí estoy yo Para lo que necesite Si Y necesita una compañera Si Que Vamos a ver Como Como se le da Porque él ha sido siempre Su casa El trabajo Su casa Ya está Ya está Trabajador Toda la vida En todo lo que Lo que ha habido que hacer Lo ha hecho Muy bien con su mujer Y un hombre de su casa Necesita Una mujer que lo quiera ¿Por qué crees que lo necesita? Porque está muy solo Nosotros vamos a ratos Lo que necesita Pero Pero con urgencia Todo el mundo necesitamos Que nos quieran Pero él necesita ya Si Tan mal lo ves Necesita compañía Mucha compañía Y tú llegas hasta donde llegas ¿No? ¿Cómo? Que tú llegas hasta donde puedes Claro Yo le digo Si quiere venir a mi casa Lo que quiera Si quiere comer Lo que quiera Pero él no quiere salir de su casa ¿Tú tienes familia? Yo tengo dos hijas ¿Tienes dos hijas? ¿Y una nieta? Yo tengo una casa Y la otra Está soltera Bueno Pues vamos a ver qué pasa De momento de biología No sabemos nada, ¿no? Bueno Has trabajado los invernaderos En todo En el arroz En la remolacha En todo En todo Todo Y todo lo que ganabas A mi mujer Lo único que no he hecho O todavía Es esto Eso no lo he hecho No, no, no He tenido posibilidad Cuando yo estaba en la empresa De los invernaderos De hacer y deshacer Claro Claro que no Si Venía uno a mediodía En la libreta era a mediodía Yo no ponía el día Para quedarme con él Honrado Yo nunca Por eso me dieron carta blanca Para hacer y deshacer ¿Eh? Muy bien Hace unos cinco años Empezaste a notar en tu mujer Hace más Yo empecé a notar a mi mujer En el 2007 En el 2007 Extraño En el 2007 Hacía unas cosillas Que ella nunca había sido así Y vi yo cosillas muy feas en ella Muy feas Un día te dijo por ejemplo Que quería ir a Almería Yo iba Últimamente Me dediqué a la sierra A coger tomillos Que he ganado Que he ganado buen dinero Me he matado vivo Porque si no coges arrobas No te pagan Esas son arrobas Que hay que coger A tanto la arroba Y ya está Y entonces Mi mujer Mañana voy a Almería Y a la sala ¿Qué vas a Almería? Fue cosas mías Cosas mías Bueno Pues yo Yo me iba a las A las tres A las cuatro de la mañana En cuanto era de día Estás liado Porque a las diez Ya empieza la avispa Y te comes Yo ya tenía A las diez ya Tenía mi carga ¿Con el tomillo? Tomillo A la esencia Que a las diez Empieza la avispa Sí En el verano Como el tomillo Empieza de De abrir pa'lante Pues ya hay muchos Tabanos ¿Y a las diez ¿Qué hacen las avispas? Pícate Te comes ¿Antes de las diez? En cuanto empieza la calor Ah Hay que retirarse Ahora, ahora Ya Entonces yo Pasaba hacia la carga Pero mientras venía De donde estaba La romana Te pesan Te pagan Y luego yo A Pechina Pues llegaba yo Sobre la una La una y media Por ahí Tú todos esos cerros Te los tienes bien conocido Sí Todas las sierras De todos aquellos pueblos Todo eso A palmo A palmo Bueno Pues un día Llego Pues como me dijo Que iba a ir a Almería Bueno Pues yo esperaba Que en la cena Que viene A mediodía Siempre venía ella Iba muchas veces A Almería Para nada Que se le metía la manía Se tomaba un cafelillo Con dos churrillos Y ese era el trabajo Que tenía Que le dio por ahí A la pobre tica Y claro ¿Y tú cuando te enteraste De eso? Entonces Llego Y me voy a la cena Y le digo Los chofe Que todavía están Digo Tú has visto a mi mujer Que yo iba muchas veces con ella A desayunarnos a Almería Acaso hecho Como está a 10 kilómetros Íbamos allí Acaso hecho A desayunarnos con churros Y dice No lo ha visto Dice Pero Parece que me han dicho algo Digo ¿Algo de qué? Dice Sí Porque al cruzar Para la estación de autobuses Que hay un paso peatones Se ha caído Se ha partido la nariz Y la han llevado a Torre Cárdenas La han recogido Unos viajantes Llamaron a una ambulancia Y fin Madre mía Pillo yo el coche Y fin Y me voy para Almería Me meto pura urgencia Allí preguntando Pero no me daban a ella Real ¿Por qué está ahí al hospital? No me dieron real A ella Que no Me voy para la estación de autobuses Nada Entonces En la china de la tarde Porque ella estuvo escondida La curaron La curaron y estuvo escondida La curaron en el Torre Cárdenas Sí, sí En urgencia Sí me dijeron Aquí ha venido una señora Y el nombre Pero La muscula Y se ha ido Y José ¿Y no teníais móvil? No, entonces no había Ni ella tenía móvil tampoco Tampoco Ni yo tampoco Entonces A raíz de eso lo compré Porque si había móviles ya Ella no ha llegado a eso A los móviles Entonces Me voy otra vez Y ya se fue ella Para la estación de autobuses Con la nariz O sea ella por un lado Y tú por otro Y yo por otro Sí Me vengo A la parada Que llega a las seis y media Sale a las seis y media Eran las siete Y la veo que se baja Pues con la nariz vendada En fin Ahí ya me di cuenta Porque Digo ¿Y cómo ha estado? Me he caído Y me he caído Y me he caído Y me he caído Y me he caído Pase A que vaya la especialista A la bola azul Fuimos a la especialista Y el hombre Son las que mirarla Y me dice el hombre Parece que lo estoy ahí viendo Dice Usted A callar Luego ya le Luego hablaremos Dice Pues bueno A callar Se sentó enfrente de ella Se le iba A decirle cosas Ahora repite lo que te he dicho Y Le decía Tomate Pimiento Y cebolla Ya no se acordaba Me decía ella A mí Estaba sentado al lado mío José dilo tú Y el hombre me miraba a mí Venga repítelo Y así ¿Tú sabías de eso? Del Alzheimer ¿Sabías? Yo no sabía nada de eso Ni de Yo estaba rescatado Que esa enfermedad La médica me dio algo a entender Pero yo no sabía nada de eso Yo no sabía que Que esa enfermedad Tan maldita Se hacía ¿Y tú qué te pensabas entonces? Pues yo qué sé Digo pues Yo no sabía lo que le pasaba A mi mujer Porque ella dio un cambio En poco tiempo Un cambio extraño Muy extraño En esconderlo todo Eh Esconderlo todo Todo ¿Qué se llama todo? El vaciarle el armario de ropa Ponerlo alto en la cama Que mi sobrina lo ha visto Es una pila de veces Todo esconderlo Le daba el dinero Y se perdía Y Y ya el hombre Cuando terminó con ella Dice Ahora voy a empezar con usted Tiene usted que esconder las llaves Los cuchillos Los tenedores Todo Y cuidadico Que su mujer tiene esto Cuando te dijo eso ¿Tú qué pensaste? Pues yo me cayó Todo el edificio en lo alto ¿Qué iba a pensar? Pues Yo ya me olvidé del trabajo ¿Lo dejaste todo? Todo Yo ya nací pendiente Pero tenías para tirar Sí Porque ella tenía Era pensionista Yo también Para vivir teníamos Pero lo dejaste todo Todo Y pendiente de ella Todo Y viviste situaciones De riesgo Con ella Pues tenía que estar Siempre sobre ella Encima Muchas veces la montaba En el cochecillo Que lo compré Con la puerta delante Grande para eso Para subirla Para subirla La sacaban Para los baños Subía hasta los baños Para sacarla Bueno Y así Primero una residencia Luego la residencia Viene más tarde Pero no te gustó Lo de la residencia Entonces Hemos estado yendo A Torrecarna Yendo y viniendo Y Estuvimos Eso fue en el mes de mayo Desde mayo que pasó Estuvimos 36 días Yo estuve día y noche Volviendo al lado de ella En una silla Porque no me fiaba De nadie Y a los 8 o 10 días Estaba allí Dice La enfermera Dice Ay madre mía Que se ha picado Yo no sabía Lo que era eso De picado ni nada Y yo Que se ha picado Si es que se ha picado Que hay que ponerle Un colchón De esos de viento No se que No se cuanto Flamar un rollo allí Y a ti eso no te va Se había picado Sería una cosilla Claro Hay que moverla Hay que Digo yo quiero verla Que eso lo voy a decir Para que se entere Toda España entera Digo quiero verla Pero claro Allí te cogen Y te echan a la calle Cuando van a curar El enfermo O a lavarlo Usted a la calle Al pasillo Por lo menos La debería Lo hacer así Aquí en Sevilla No se si la hará Bueno Cada sitio Pero una de las veces Yo ya me puse Digo yo quiero ver A mi mujer Lo que tiene Es que no puede Digo es que es mi mujer Y el que manda en ella Soy yo Y la veo Os pongáis como queráis Y si no lo digo aquí Una que da miedo Y entonces le vi dos picazos Así de grande Pero onda Que yo no creía Que eso llegaría A lo que llegó Bueno Pues nada de alta Le digo yo un día A la médica Digo usted ha visto Las heridas que tiene mi mujer Ya se juntaron las heridas Claro Como estaba en tan mal sitio Pues se meaba La cara Eso es muy Te la llevaste a tu casa Se cagaba Va y va todo Bueno Entonces Nos dan el harta Y pienso yo Me voy a Rioja Que hay una residencia De pago Voy y hablo con el ese Y le explico lo que hay Dice Aquí en dos meses Te la curamos Si la cura es estupendo 1200 euros Que he pagado Que hasta un mes Bueno José Y veintitantos días Que al final Ella Al final Volviste a tu casa Volvimos a mi casa Ella murió Estando tú a su lado Si Mi mujer murió en mis manos Que mi mujer no ha muerto De alfenia Ha sido de azúcar De Mi mujer ha muerto De una herida así de grande Que la he curado yo Iba en día sin día no A curarla Y el día que no iban La curaba la chica Que iba todos los días Y yo Y el domingo que no iba Esa chica la curaba yo Porque iba otra nueva Y le metía el dedo hasta aquí Con los guantes puestos Y la gasa para limpiar Hasta aquí Yo sabía que mi mujer No se curaba Lo que sí es verdad Es que tú No la has dejado De cuidar Ni un momento Has estado pendiente De ella Todo el tiempo Esto que nos está contando Hace un mes Sí Hace un mes Yo he estado cinco años Noche y día con ella Durante cinco años He estado Noche y día Encima Y la situación en la que es José está solo Se siente muy mal Se le cae el mundo encima Nos ha contado Como son las noches Su sobrina está aquí Para confirmarlo Y llamó Porque incluso lo habló En algún momento con ella Llamó al programa Mis compañeras han visto Que esa necesidad Sí, sí Me llamaron otro día Era la que Había que atender Con urgencia Y hoy Estamos aquí José Vamos a ver ¿Cómo sería La mujer Que te gustaría que llamara? Hombre A mí me gustaría Que fuera Una mujer No voy a decir Desde 30 años De 40 No Una edad de 75 Por ahí Que esté bien Que no fume Que no beba Que yo no he fumado Ni he bebido nunca Eso es lo principal Que sea una mujer de su casa Yo no quiero una mujer bailadora Ni maletera Para vivir tranquilo ¿Eh? Ni bailadora Ni maletera O sea No, no, no Yo bailé en mis tiempos Ya no Entonces Que sea una mujer casera Que no la quiero para criada Para que me haga Está caro Tú lo haces todo Para que me haga compañía Y si hay que meter una mujer Para que limpe Se mete ¿Eh? Bueno Que esté bien de salud Porque tú estás bien de salud Sí, sí Que esté bien Eso sobre todo Suena el teléfono Ya nos han llamado Pues ya nos han llamado Buenas tardes señora Buenas tardes Buenas tardes Rafael Buenas tardes Buenas tardes Señora, ¿cómo se llama usted? Me llamo María Y vivo en Aguadulce Sur Aguadulce ¿Es usted bailadora? Llamo Por José Ya, ya Porque he visto He visto que es un hombre formal Y a mí me gusta la formalidad Aguadulce está bien cerquita Hombre y tanto que formal Aguadulce está al lado Aguadulce Sur Está allí mismo Muy bien Pregúntale María Dígame Buenas tardes Estoy Me alegro de verte No, de oíte Buenas tardes Sí ¿Qué edad tienes? Tengo Nací en el 32 Entonces tienes Nací en el 32 Tienes 81 años, ¿no? Sí ¿Cómo estás de salud? Pues de salud Por los ataques normales De esa edad No tengo mucho ataque Pero está ágil A mí me has visto como estoy yo, ¿no? Sí, sí ¿Estás ágil para salir, andar y tico eso? Sí, sí Bueno, bien, de acuerdo Pero maletera no eres, ¿no? Maletera, ¿qué quiere decir? De viajes Ah, de viajes Pues yo voy lo normal Cuando voy con la tercera edad Pues voy a los viajes Sí, bueno A los que tengo ganas de ir Sí, sí Cuando no me apetece Pues no voy Sí, eres casera Me gusta mucho mi casa La casa, eso Igual que yo Yo soy casera también Tal vez Tal vez por eso Tienta tanto la soledad Porque me gusta mucho mi casa ¿Sabes cocinar y todo eso? Claro Bueno, y yo también Bueno, entonces ¿Qué más te pregunto? Pues no sé Tiene su estado civil No lo hemos dicho, ¿no? Sí, cómo era Divulciar Viuda, viuda Viuda, igual que yo ¿Estás sola? Sola ¿Tienes hijos? Tengo cinco hijos Pero yo estoy sola ¿Estás sola en tu casa, no? Porque como yo me manío todavía bien Pues no tengo necesidad De estar encima de los hijos Y ya hemos dicho que es casera Por lo tanto de tinto no eres, ¿no? Sí No, no ¿Y fumas? Soy música, soy música Ah, eso A ver si fuma ¿Fuma? No, yo no ¿Ni fuma ni bebe? Nada Que eres una mujer casera Sí De las de antes Sí, de las de antes Bueno ¿Tú te vendrías a vivir conmigo? Pues mire, usted Eso ya es cosa de hablarlo Sí, claro No, no Bueno, ya nos veremos Y la disposición Él te pregunta, María Sí, sí, sí En el caso de que la cosa Fuera muy bien, muy bien, muy bien Si tú tendrías disposición De cambiar de residencia De Aguadulce A... Pues ahora mismo ya Eso había que hablarlo Y pensado y hablado O sea, yo tengo una casa De planta baja Que da dos calles Yo tengo cuatro Bueno, esto es cuestión De que vosotros lo habléis Porque Ahora te vamos a dar su teléfono Sí Para que tú puedas hablar con Sí, sí, sí Con María María Sí, María allí Sí, sí, dígame Que te ha gustado mucho, José ¿No? Su formalidad Sí, sí, he visto un hombre He visto un hombre formal De los que a mí me gustan No, yo De eso no hay que hablar De formalidad no hay que hablar Lo que diga hoy lo digo mañana Granja Luego, dinos tu edad, por favor 45 años Vienes de Jerez De Jerez de la frontera Estado civil Soltera Separada, pero bueno No llega a casarme Soltera Soltera Y tienes dos hijos Dos hijos De cinco añitos Iguales Mellizos Varones los dos Dos niños Sí Bueno, ella nos ha dicho Que no se imaginaba el palo Que le iba a dar la vida Estando embarazada De esos dos niños ¿Cuánto tiempo lleva sola? Pues llevo seis años Desde el embarazo Seis años Yo quiero que ustedes vean Que esta señora Joven Mujer De 45 años Con buen ánimo Con una sonrisa Casi siempre colocada Que creo que no pasa Desapercibida Con alegría de vivir Sin embargo La procesión va por dentro Me han contado Pues sí Y bastante Y bastante Tanto que necesitas Que te ayuden Hombre, la verdad Que es duro ¿No? Porque Llevar sola Dos niños para adelante Pues Es una tarea difícil Yo tengo que hacer De madre De padre De abuela De abuelo Porque Por desgracia Ya mis padres No viven tampoco ¿Y estás necesitando ayuda? Medicación? No, no ¿Qué tipo de medicación Eso? Nada Yo lo único Que bueno Como te decía Es muy duro Pues sacar dos hijos Adelante sola Pues ¿Por qué se rompió La relación? Pues Sinceramente Todavía no lo sé Porque a mí No me dieron Explicación alguna O sea Yo estaba embarazada Y bueno Estando embarazada Pues Fue buscado ¿No? Fue muy deseado Nosotros llevamos Una relación De nueve años De pareja Y bueno Pues en esos nueve años Pues ya decidimos Que Que queríamos hacer Una vida en común Que queríamos tener hijos ¿No? Más que nada También por la edad ¿No? Y bueno Pues Con toda ilusión Nos ponemos a buscar hijos Pronto me quedo embarazada La verdad Y pues nada Al principio Pues yo le Le comunico la noticia Le digo que estoy embarazada Y bueno Pues Parece que le gustó Pero bueno Como que se quedó Ahí un poquito No No lo vi yo tan entusiasmado Digamos Como yo lo esperaba ¿No? Y a partir de ahí Bueno A partir de ahí Suceden muchas cosas ¿No? Te quiero decir Bueno Quiero que me las cuentes luego Pero Pero que ese fue El momento en el que Tú te diste cuenta De que ahí no Sí Realmente Verás Ahí no había más Cuando yo me quedé embarazada Ya te digo Se lo comunico ¿No? Y sí Parecía tener ilusión Pero como que Le dije que vienen dos Y se acabó la ilusión Claro Es que en principio Me dijeron que venía uno Ya ¿No? Entonces la primera ecografía Me dicen que viene uno La segunda también La tercera Me dicen que vienen dos Yo encantadísima Bueno Luego lo contamos eso Fabiola Vale Cuando llegamos a ese momento Pero sí que es verdad Que piensas que es el momento De volver a ilusionarte Y por eso estás aquí Sí Porque la vida No te ha dado La oportunidad Hombre claro Tú estás nueve años Con una pareja Quieres formar una familia Con toda la ilusión del mundo ¿No? De ser madre Hacer una familia Y de pronto te ves que De la noche a la mañana Te quedas sin pareja Te quedas sola Digamos con dos hijos Como te digo Ya no tengo padres Mi familia es de Segovia No tengo aquí familia No tienes a nadie Ni suegra Ni padre Ni suegra Ni madre Ni nada ¿Tienes amigas? Sí Por eso le tengo buenas amistades Mis hermanas también Que me han ayudado mucho Y... Pero eso Yo pues claro Yo estoy sola con mis hijos ¿Y te daba vergüenza Apuntarte al programa La verdad que mucha Mucha Y cómo la has superado Bueno pues mis amigas Me animaban Me decían que Hombre que ya era hora Porque desde el embarazo Hasta hoy Pues claro Yo no he salido de casa Como quien dice Y yo me he dedicado A ser madre A mis hijos ¿Tú piensas que no? Que con la vida que llevas Es imposible Que tú conozcas a nadie Que mantenga una relación Claro Date cuenta que yo Con dos niños pequeños Pues a las 5 de la tarde Estoy en casa metida Yo no voy a una discoteca Como iba antes Con mis amigas ¿Sales de noche nada? Nada, nada Hace 6 años que Ni voy a discotecas Ni voy a tomar una copa Ni voy a cenar ¿Cuánto tiempo llevas así? 6 años 6 años sin salir De noche nada Porque con dos niños pequeñitos ¿Dónde vas? Y bueno y cuando Si alguna vez necesitas una urgencia ¿Quién se queda con los niños? Hombre pues O mis hermanas O mis amigas Siempre tengo a quien recurrir Pero ellos Aunque ellos te dicen Tráemelo Pero tú Hombre yo para irme de fiesta No pido ayuda la verdad Prefiero esperar a lo mejor Si me hace falta Para ir a un médico Para cualquier urgencia Como tú dices Pedir esa ayuda en ese momento Que decirle a una amiga Oye quédate con mis hijos Que me voy de fiesta Pues no Y como eran tan pequeñitos Pues tampoco Hasta ahora pues no Ya Y dos Porque dices Uno mira pero dos Y cuando sales con los niños ¿Dónde vas? Pues lo típico Al parque Al zoo A la playa Cositas de niños A juegos Donde hay juegos de niños Con otras madres Nos reunimos allí En el parque por la tarde Y Cosas de niños Y por internet ¿Por internet has intentado Al conocer a alguien? Hubo un tiempo que Pero no me gusta La verdad que lo de internet No me hace mucho ¿Por qué? Porque no le veía yo Fiabilidad a esa cosa O sea verdad Que sí que Sé que hay personas Que han encontrado el amor En internet Y que Los respeto Lo veo muy bien Pero oye pues yo He encontrado amigos La verdad que Buenas personas Pero No sé La mayoría de los chicos Parece que iban Como muy deprisa O sea todo lo que querían Era boom A lo mismo Exactamente Y mientras antes mejor Y yo Yo antes por supuesto Quiero una persona Pues formal Por mis hijos lo primero Y conocernos bien O sea Y tú quieres un hombre Que los respete Hombre mis hijos lo primero Lo primero que tienes que respetar Y querer a mis hijos Eso Porque claro Sería una vida en familia Y Es que esa es la idea O sea yo Mi idea es formar una familia No empezar de nuevo Aunque ya estamos Digamos pero Y dices que Desde que estás sola Te ha cambiado el carácter también Hombre te cambia el ánimo Te cambia el ánimo Porque mucha lucha Es diariamente Son 24 horas al día Pues luchando con dos niños pequeños ¿Tú antes cómo eras? Yo muy alegre Muy alegre Muy divertida Yo he formado Todas las fiestas del mundo Donde había una fiesta Yo estaba yo Todas las ferias Yo trabajo para Bueno soy profesora de baile Aparte bueno He hecho muchas cositas ¿no? Masajista He hecho muchas cosas Porque me ha gustado siempre Aprender mucho Es cinturón negro de karate Pues si He hecho durante 16 años Artes marciales Ninjitsu Karate Taijitsu En fin Mucho deporte He jugado a la tenis Natación Equitación Me he mudado mucho Y eres profesora de baile Soy profesora de baile Llevo 26 años Dando clase de baile O sea físicamente Muy activa Muy activa Siempre Y ahora ¿Cómo estás? Claro ahora desde el embarazo Pues la verdad que tuve un embarazo muy malo Estoy mucho tiempo hospitalizada Porque desde que me quedé embarazada Era vomitar y vomitar Y bueno no ¿Y te pasas el día? Bueno pues cuando estaba embarazada Pues en el hospital prácticamente Hasta los 6 meses Tu vida ha cambiado Tu carácter ha cambiado ahora ¿Ahora cómo estás? Hombre pues eso Siendo una mujer tan alegre Pues claro Es que te cambias radical Date cuenta que yo antes Era viajar Con el baile ¿No? Pues yo Iba a París A Lisboa A Portugal A todos sitios A impartir cursos de baile Y de la noche a mañana Pues me quedo en casa Con dos niños Día y noche Bueno tú naciste en el puerto De Santa María En el puerto de Santa María Y eras la pequeña Soy la pequeña De tres hermanas Tu padre banderillero Exacto Y tu casa siempre llena de toreros Bueno Algunas veces Tu padre estaba en la cuadrilla de Pues estuvo en varias Que yo recuerdo Estuvo con Luis Pagas Jerezano Estuvo con Manzanares Con el padre Sí Claro Se llamaría Manzanares padre Sí Y eso pues Yo recuerdo De vestirse allí de torero De ver allí toreros por casa De ir incluso A otras casas de toreros A fiestas con sus hijos ¿Y tu madre? ¿Cómo lo conoció? Pues mi madre trabajaba Porque como te digo Mi madre es de Segovia Bueno era ¿no? Mi familia de Segovia Y se fueron a vivir a Madrid Entonces ella estaba de De gobernanta Estaba en el hotel Melea Castilla de Madrid Y claro Él cuando iba a torear a Madrid Y tal Pues paraba por visto En aquel hotel Se conocieron allí Y bueno pues Ahí empezaron digamos Una pequeña relación Después mi abuelo También trabajaba en el hotel Y trasladaron a mi abuelo Al puerto de Santa María Ah que curioso Sí Lo trasladaron allí Y al hotel El Caballo Blanco Entonces mi abuelo Y mi madre Trabajaban en el hotel En el puerto de Santa María En el Caballo Blanco Ya nos quedamos a vivir allí Allí nacieron Mis hermanas y yo Y tuviste una infancia feliz Te gustaba el colegio Sí me encantaba Sobresaliente Siempre Y además a ella Le ha gustado siempre El cante y el baile Mucho Mucho Yo de pequeñita Te puedo contar una anécdota Muy graciosa Que en el balcón de casa En un caballito De estos de balancín Ahí me paseaba En el balcón Y me tiraba el día cantando Y todas las vecinas Que pasaban por la calle Subían y decían Que quien era la niña Que cantaba allí Porque cantar y bailar En el balcón Tenías al barrio Entretenido Entretenido siempre Con el cante Y con el baile Pues siempre que había Una feria Una fiesta ¿Y qué pasaba Con las baldosas Del baño? De mi casa Pues que yo me iba A la feria O veía cualquier actuación En la tele De baile Y yo pues Lo copiaba de vista Me gustaba mucho Y yo me quedaba con ello Enseguida Como me gustaba tanto Pues lo que veía Después me iba Al cuarto de baño Que tenía un espejo grande Y allí me ponía Taconear y a bailar Y bailé tanto Que le gasté Las baldosas a mi madre Y tuve que cambiar La soledad Al cuarto de baño De lo que me gustaba bailar El baile Que te has llegado siempre Tenías ocho años Os vais a Jerez Sí Y allí pues Tu vida era Pues eso La gente del toro ¿No? Con tus Tu padre ¿No? Sí, sí Pasaba mucha gente Pero Cuando tú tenías trece años Se separan tus padres Y ya no lo vuelves Y ya no lo vuelves a ver Pues sí Pues sí Bueno Antiguamente Pues ya sabes Los padres no te contaban Como hoy en día Pues hablamos con los hijos Y le contamos ¿No supiste por qué? ¿Qué pasó? Pues la verdad que no Porque mi madre Era una persona siempre Muy calladita Una persona que Ella no hablaba Por no ofender Ella era una persona Que se lo callaba todo Se lo guardaba todo Y ella Pues no nos contaba nada No nos decía nada Y yo a lo mejor Le preguntaba Bueno y mamá ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cosas de mayores Cosas de mayores Pero ella Tú dices que ha Os ha educado de forma Que no echarais en falta La figura de vuestro padre Verás Es que Bueno mi madre Lo ha sido todo siempre ¿No? Porque mi madre Pues también hacía de madre De padre Porque como él Pues viajaba también Estaba siempre fuera Pues claro Ella hacía de madre De padre digamos ¿No? Entonces claro Después cuando él faltó Pues no es a lo mejor La ausencia de Cuando tú te creas Con un padre Que estás día y noche con él También estaba siempre fuera Claro Como él viajaba Pues por el mundo del toro Y demás Pues después ¿No lo has vuelto a ver? Pues no No volvió a verlo Ellos se separaron Tendría yo unos 13 años Y bueno Lo que me contó mi madre Que bueno Que pues Digamos que se acabó el amor Que no Y no sabes nada de él ahora Ya falleció Murió Sí Él falleció también ya Pero pues poco después No ha salido mucho La verdad que Bueno Él se fue y bueno ¿Faltó dinero en tu casa entonces? Nunca jamás La verdad que no La verdad que ni estando él Ni después con mi madre Tampoco Nos faltó de nada Porque mi madre tenía una pequeña tienda Como de ultramarino Vendía de todo un poco Y cuando él se fue Pues mi madre con la tiendecita Pues nos sacó adelante Y luchó mucho siempre Y luchó mucho siempre Y luchó mucho siempre por nosotras también Y mi madre nunca realizó su vida Siempre en casa también con nosotras No hubo más hombres Mi madre jamás Ella se quedó en casa trabajando Ha trabajado muchísimo Porque va a sacar tres hijas adelante también Ha trabajado mucho Bueno Y nada pues nos sacó adelante ¿Y por qué tuviste que dejar de estudiar? Pues claro Ya llegó un tiempo En que como era una tienda pequeñita Pues empezaron a abrir grandes comercios Y ya el comercio pues no daba para tanto digamos Y mi madre sola pues no podía pagarnos una carrera Entonces ya mis hermanas se pusieron también a trabajar Y ya pues yo pues también me puse pues Me fui en principio a un centro cultural que había Que lo dirigía Mariluz Que estuvo aquí no hace mucho Ah sí Mariluz Gámez Sí que bueno yo la quiero con locura Y para mí ha sido como una segunda madre Porque pues nada siendo yo jovencita Pues ya entré en ese centro cultural Estuvo hace poco aquí es verdad Sí, sí ¿Y has hablado con ella? Pues no he podido hablar después Igual que está bien No he podido Porque estamos mucho en contacto Pero últimamente no he hablado con ella Bueno Y bueno pues allí pues Mariluz le ha gustado mucho Siempre también el teatro El cante y todo ¿no? Y allí pues formamos un grupito de teatro Amateur Que estuvimos muchos años haciendo teatro Y al mismo tiempo que estaba allí en el centro cultural Pues allí hacíamos de todo Hacíamos teatro, baile, cante Se hacía un poquito de todo ¿no? Pues al mismo tiempo se Había una academia de baile Cerca de donde yo vivía Y entonces bueno pues fui a la academia de baile Porque a mí me gustaba mucho Y como yo sabía un poquito ya bailar a mi modo Y sabía Había aprendido un poco Por mí misma ¿no? Pues la chica me dijo que se quería ayudarle a dar clases Entonces bueno pues me quedé con ella dando clases Y ahí empecé pues Digamos ya mi faceta de De artista De teatro De baile Bueno tú estabas con el teatro Con el baile Pero tuviste que dejar el teatro por el baile Pues sí yo estuve en el teatro Empecé como te he dicho con Mariluz Y estando un día actuando con Mariluz Porque íbamos por los pueblecitos ¿no? Haciendo actuaciones y demás Pues resulta que El director de un grupo de teatro de Jerez De la gotera de la azotea Pues bueno pues se fijó en mí Le gustó como había actuado Vino a los camerinos Y le dijo a Mariluz que Que le gustaría que yo me fuera con él a su compañía Y entonces pues nada me lo propusieron Y pues yo encantada ¿no? Yo pues vi el mundo abierto ¿no? Claro Entonces estuve en la compañía de la gotera de la azotea Estuve un tiempo Después de ahí me pasé a la compañía de media suela También de Jerez De ahí ya empecé a estudiar arte dramático En la escuela de arte de Jerez Estuve cuatro años en la escuela de arte dramático Al mismo tiempo yo seguía con esta chica en la academia Dando clases de baile y conocí a Fernando Galán Bueno o sea que has hecho baile Has hecho teatro De todo un poquito Lo has hecho todo Pero creo que del mismo grupo de teatro Tú con dieciocho años Conociste por primera vez lo que era el amor Eso es ¿Quién era? Pues era un chico que estaba con nosotros En el equipo técnico de sonido Y pues nada un chico Pues vivía cerca de casa también ¿Y a ti te gustaba? Sí claro ¿Pero tenía un problema? Pues sí Bueno un problema vamos Sí un problema sí La verdad que Pues era muy celoso Muy celoso Y él quería que te quitaras de aquello Sí Que no siguiera Ni que yo estuviera en el teatro Ni que estuviera en el baile Porque claro pues yo soy muy abierta Y tenía muchos amigos Muchas amigas Y entonces pues él decía que no Que de mi casa Con él y a mi casa Y... Te agobiaste Sí la verdad que sí Y te fuiste Estuvimos dos años y medio saliendo Él entraba en casa Yo la suya Y... pero claro Yo ya no podía salir a la calle Yo... Iba por la calle Me saludaba un alumno mío Y eso a él le molestaba ya No... no... Estuviste un tiempo sola Pero al poco se vuelve A ilusionar de nuevo Un momentito Nos lo cuenta dentro de cuatro minutos Volvemos enseguida Muchas gracias Le recuerdo que estamos hablando con Fabiola Una señora joven Una chica de 45 años Que viene de Jerez Que está soltera No se llegó a casar Que tiene dos hijos De 5 años Que deben ser Los dos de bicho Y de travieso Pues son buenísimos Mellizos Mellizos Es que yo no sé por qué Los mellizos tienen fama De ser bicho ¿Sí? Hombre Con la edad que tienen Tienen edad de... De alborotarlo todo Pero la verdad que son muy buenos No son muy buenos Ella se quedó embarazada Y a partir de ese momento El padre de esos niños Prefirió no seguir la relación Aún se está preguntando por qué Nos ha dicho No lo entiende Su vida es Continuamente del trabajo Que está haciendo a la casa No sale No se va con amigas No se toma una copa No disfruta de la vida Solo los niños Los niños Es muy joven Y piensa que merece una oportunidad Nos estaba contando hace un momentito Que desde pequeña Hija de un banderillero Que iba a la cuadrilla de José María Manzanares Siempre quiso ser artista Le gustaba el teatro De hecho entró en distintas compañías También el baile Muy deportista Siempre haciendo deporte Cinturón negro de karate Mucho cuidado Vayamos a tener algún lío Ella rápidamente lo resuelve Muy pacifista Es verdad Las personas que hacen artes marciales Son las últimas que usan la violencia para todo Sí, exactamente Eso es cierto Y nos estaba contando que Tuvo un primer novio Un poquillo celoso Lo tuvo que dejar porque le agobiaba Y conoció Y ahí nos quedamos A alguien que le ilusionó de nuevo ¿A qué se dedicaba? Pues a piloto ¿Qué edad tendría más o menos? Pues yo ahí tendría Pues 23, 24 añitos Podría tener aproximadamente Era piloto Él era piloto Piloto lo ganaba muy bien Sí, la verdad que sí Además estaba siempre haciéndome regalos Era, vamos Me tenía Muy detallista Sí, mucho, mucho, mucho Pero atención Porque en la vida de Fabiola La distancia Está marcando siempre su destino En este caso a él Lo mandaron a Lo destinan a la Coruña Y bueno, pues Claro, la distancia y el tiempo Pues yo también estaba viajando Y Se enfría Se enfría la cosa Y también Bueno, pues poco a poco Fui perdiendo Perdí la pista de él Lo destinaron después de Coruña Lo destinaron a otro nuevo sitio Ya estuve hablando una vez con el compañero suyo Habían perdido, digamos, noticias de él Y le perdiste la Y perdí la pista de él, sí La pista del aviador El aviador La distancia también acaba con su siguiente relación Y empezaste a salir con el hijo del capitán de la Guardia Civil de Cádiz También un chico encantador Una familia encantadora Conmigo Se portaron, vamos, de lujo Y pasó lo mismo otra vez Muy bien todo, muy bonito Un chico muy detallista también Pero resulta que, bueno, pues lo destinan a Segovia Y nada La distancia a través de por medio Tenga cuidado que el señor que llame Lo destinan a Irún Irún no, hombre, no Bueno Se enfría la cosa Y un día Conoces ya al que va a ser el padre de tus hijos En la feria Sí La feria de Jerez En la feria de Jerez Él ¿De dónde era? De Irún Mira, no me digas Bueno, hombre Podría haber dicho otro sitio yo antes Claro, es que Adónde el clavo Y aparece aquí Estaba Mira, resulta que Él Pues tenía una peña motera Porque le gustan Pues las motos Ellos corren en circuitos Tienen amigos que hacen competición y todo Y nada Pues como antes coincidía Muchas veces Sabes que la feria de Jerez Con el círculo Con el mundial de motociclismo Pues resulta que nada Estaba yo con una amiga en la feria Ya íbamos para casa de vuelta Y esto que bueno Dos chicos se nos acercan Nada, oye Y tal Y vosotras dos chicas aquí solas Y oye Pero ya os dais Que no Venga, vamos a tomar una copita Y tal Y nos vamos a presentar El amigo se presenta Que era el hablador Porque era muy callado Había uno feo y uno guapo Bueno, el amigo era el guapo Ah, el amigo era el guapo El amigo era el guapo ¿Y tú cómo te fuiste para el feo? Ahora te lo cuento Resulta que El guapito que era el que hablaba Era muy calladito Y él no decía nada Pues el amigo guapete Oye, mira, venga Nos vamos a presentar Tal se presenta Nos presentamos Ah, venga No, no, no Aquí no suena nadie Venga, toma una copita Vale, venga Nos sentamos a tomar allí algo Y me dice mi amiga Déjame a este Que es el más guapito Quédate tú con el otro ¿Y tú le hiciste caso? Y yo dije Bueno, vale, sí Pero tiene una cosa Muchas veces Para dar un ratito Si vosotras veis a dos Uno guapo y otro feo ¿Para qué no vais? Para el guapo, ¿verdad? Igual que mi amiga Bueno Igual que mi amiga Se fue para el guapo No, ellos no Tontas no son No, pero claro Yo pensé Yo iba con la intención De, bueno, pues charlar un dato Conozar a los chicos Tampoco Y bueno Para hablar con alguien un dato Lo mismo te da que sea feo Que guapo ¿Te enamoraste? Pues sí Hombre, no en ese momento No, ya, ya Pero empezó Tú sabes, ¿no? Claro, poquito a poco Tienen que tener buena labia Por lo menos ¿O tampoco? Tampoco ¿Y qué fue lo que te enamoró de él? Todavía me lo estoy preguntando No, a ver, mira La verdad que ¿Sabes qué pasa? Que él Era persona Bueno, es persona que No es muy hablador No es una persona Muy echada para adelante Muy decisivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy Muy activa, digamos Pues yo lo compensaba Te acomodaste A él Sí, claro Y le organizaban los planes Claro Él decía ¿Dónde vamos? Venga, pues Ay, tú que sabes mejor Venga, pues yo decía Ah, pues aquí o allí O tal, o cual ¿Discutíais? No, la verdad que no Muy poquito, hombre Lo típico de pareja Pero no éramos pareja de discutir Ni... Bueno, ya nos has contado Que empezaste y... Bueno, lo que no sabemos Él se vino a Jerez Tú te fuiste a... No, hombre, en principio Claro, como él vivía allí Yo aquí Con él, al País Vasco En principio Él se quedó allí Yo me quedé aquí Pues la relación fue Por carta, teléfono Él venía aquí Yo iba allí En verano Como yo daba vacaciones Pues yo pasaba las vacaciones allí Y en invierno Como yo tenía más trabajo Aquí en Jerez Pues él se venía a Jerez ¿Y hablabais de boda? Sí, la verdad que Por último estuvimos hablando de boda Él empezó a hacer la casa allí En Irún Y bueno, pues con la idea De irnos allí A vivir allí a Irún A mí no me gustaba mucho La idea de irme allí Pero bueno Él decía que Tenía el trabajo allí Y tal Y en fin Él quiso hacer una casa muy grande Un palacio Porque aquello es una mansión Un palacio Y claro, pues aquello Se tarda tiempo en hacer Entonces yo le decía Que bueno Que cuando terminara la casa Los hijos Yo iba a ser Abuela en vez de madre Y le propusiste Tener un niño Claro, entonces Entre los dos planteamos De decir, bueno pues Decidimos tener hijos Cuando te quedas embarazada Y te enteras Se lo dice Sí Y él ¿Qué reacción tiene? Pues eso en principio Bien Pues parecía que estaba ilusionado Parecía que a él le gustaba la idea Pero bueno No lo vi yo digamos Tan Tan eufórico Tan alegre Como yo lo esperaba ¿No? Y nada pues Seguíamos por teléfono Yo seguía aquí en Jerez Porque yo quería continuar Con mi trabajo ¿No? Yo no quería Él no se vino Ni tú te fuiste No porque él estaba trabajando allí Yo tenía mi trabajo aquí Yo dije que en el embarazo Iba a seguir trabajando Mientras que pudiera Pero tuvisteis planes De en cuanto tuvieras al niño Juntaros o no Claro Cuando se terminara la casa Era la cuestión Porque la casa ¿Y que iba a tardar más? ¿La casa o en nacer el niño? La casa Claro Entonces la cuestión fue Claro Yo no quería dejar mi trabajo Yo quería o seguir Mientras que pudiera en el embarazo O en cuanto pudiera Después de dar a luz Pues incorporarme al trabajo Era mi idea Entonces pusimos Y dijimos Bueno pues Nos quedamos aquí en Jerez El IBE venía mientras Hace su trabajo A lo mejor se pasaba Una semana en Irún Se volvía ¿No? Esto eran planes O sea todo hablado Que no se llegó a hacer nada Pero los planes que teníamos Era eso Cuando yo di la luz Pues me quedaba en mi casa En Jerez Y el pues Bueno todo eso son planes Planes Llega un día Que tú le dices que Después de mirar una ecografía Lo que parecía a uno No era uno Eran Dos Yo encantada Reacción Yo no quedé contenta Él Él parece que no le gustó tanto ya Ya no le gustó Él es que una persona Que él no quiere responsabilidad De ninguna O sea ya eso ya en el noviazgo Pues te das cuenta ¿No? Te das cuenta que es una persona Que es muy egoísta Una persona que no quería Responsabilidad de nunca ¿Qué pasa? Que bueno Que cuando estás enamorada Pues ¿Notaste que él había perdido Él había perdido la ilusión? Más que perder la ilusión Yo creo que él Le asustó la responsabilidad La responsabilidad No quería Él no quería Él nunca ha querido responsabilidades Él siempre le ha gustado Hacer lo que quería Cuando quería Y como quería ¿Cómo pasaste tú el embarazo? Muy mal Muy mal Porque estuve en el hospital Hasta los cinco meses y medio Porque desde el primer momento Pues En mi cuerpo No admitía nada Ni líquido Ni agua Podría haber ¿Y eso te hizo Querer estar con él? Pues claro A mí me tuvieron que ingresar En el hospital Porque como de tanto Tanto vomitar Pues me deshidrataba Tenía que estar puesto Con la vía ¿No? Y entonces pues Yo estaba ingresada En cuanto me daban de alta Me iba a casa Claro yo estaba sola Vivía sola en casa Pues me volvía a poner mal Otra vez al hospital Entonces yo hubo un momento Que le planteé Y le dije que yo no podía estar sola Claro Y le dije que bueno Que me iba a ir allí A su casa Irún Porque él vive con su madre Que su madre es viuda Se quedó viuda muy joven ¿Y él qué te dijo? Y su reacción fue que Me dijo que no Que él no le llevaba cargas A su madre Así me dijo Que no le daba más cargas A su madre Que no le llevaba cargas A su madre Tu madre ya había muerto Sí Cuando a ti te dice eso Si no estaría con mi madre Claro Cuando a ti te dice que Que él no le daba más cargas A su madre ¿Tú qué dijiste? Hombre Imagínate el palo ¿No? Tú estás súper enamorado De una persona Porque ha sido una persona Que yo le he querido con locura Porque ha sido el amor de mi vida ¿No? Haces planes de boda Planes de hacer una familia ¿No? De tener hijos De vivir una vida en común ¿No? Exacto Y él me dijo claramente Y él me dijo claramente Que a su madre no le lleva cargas Y bueno pues yo Mi reacción fue decirle Oye Que lo que llevo aquí dentro Es una carga Que son nuestros hijos ¿No? O sea que Que me estás diciendo ¿No? Yo me quedé helada Yo todo esto Me lo como yo Me lo trago yo No se lo digo a nadie Y claro Y yo siempre lo excuso a él ¿No? Que era mi fallo ¿No? Yo lo quería tanto Que yo siempre lo excusaba ¿No? O sea yo Veía los fallos que él tenía Veía que él se iba separando Poco a poco Se iba distanciando Pero bueno Yo lo quería tanto Que bueno Que en ese momento Pues no te das cuenta De la realidad ¿No? Pero llega un momento En el que decide No Yo no decido nada O sea yo sigo creyendo Que él va a estar ahí Yo sigo teniendo la ilusión De que él A pesar de que te diga eso Sí Fíjate como estaría de enamorada Que yo sigo creyendo Que él va a estar ahí Que él va a seguir ahí Y que bueno Que Hombre Yo cuando él me dice eso Claro ya tú ¿Tú dónde diste a luz? En Jerez ¿Y él estaba contigo? No Yo cuando Y ahí tampoco te diste cuenta Claro te vas dando cuenta De detalles, de cosas Te vas dando cuenta poco a poco Pero Es lo que te digo Lo excusas Lo excusas Lo Lo vas tapando Vas No sé No tuvimos ¿Qué reacción tuvo? ¿Llamó por teléfono? No hay personas que llaman por teléfono Ni No es comunicativo Es poco comunicativo Yo cuando Porque A mí me programaron la cesárea Para un jueves Y un lunes Estando en el hospital Para hacerme la prueba de la anestesia Pues me pongo Allí justo Me pongo de parto Entonces pues nada En cuestión de un par de horas Venga Para quirófano Tal tal Yo llamé a su madre por teléfono Di la noticia ahí en su casa Y le dije pues eso Que me Que nacían los niños ese día y tal ¿Qué te dijo su madre? Y bueno pues me dijo Que se lo comunicaría a él Y nada Y se quedó la cosa ¿Vino en algún momento? A los tres días creo así Apareció por el hospital Y bueno pues nada Estuvo allí un par de días Se fue Y ya no volví a verlo Hasta los Tenía los niños ya cuatro meses más o menos Porque bueno Fue porque Yo Le llamaba por teléfono Pues ya pensaba Que eso se había roto Verás Todavía realmente Yo esperaba Y tenía confianza En que él no me iba a abandonar O sea que eran sus hijos Y que Él iba a dar la cara por ellos Y cuando los viera Los conociera Claro Yo pensaba que bueno Que no sé Que iba a reaccionar de otra manera ¿Su madre vino a verlos? Resulta que ellos vienen A Jerez de vacaciones De vez en cuando Desde Desde siempre De Que vivía su padre Pues tienen costumbre De venir a Jerez Van de vacaciones Un par de veces al año Una vez a Jerez Y otra vez pues bueno Donde les Les aperezca ¿no? Entonces bueno Pues la madre viene de vacaciones En septiembre Octubre Viene de vacaciones La madre a Jerez Y Y entonces pues Me llama por teléfono Y me dice que Me llama él Pues mira Que estoy aquí en Jerez Con mi madre de vacaciones Que si quieres que nos veamos Y tal Pues mira Vamos a comer en este restaurante Si quieres pasarte por allí Con los niños Yo cojo a mis hijos Los dos bebés Y se los llevas Para que los veas Y se los llevo Voy allí Nos reunimos Comemos ese día Y adiós Pero nada De seguimos Nada Bueno es que él no me dice nada Ni si ni no No me dice nada Él Se queda tan tranquilo Se va con su madre Y nada Aquello fue muy duro Porque tú Estabas muy mal Tu madre había fallecido Además falleció de un infarto Lo pasaste muy mal Tu padre No sabemos Tu suegra No quiere saber nada Se mantiene al margen Digamos Tu padre de los niños Tampoco Nada Él no comunica Él no dice nada Pone interés En decir nada Ninguno Una ruptura sentimental Totalmente Recién parida Con dos bebés Tú sola ¿Eso cómo es? Hombre Esa es la parte más dura Rafael Esa es la parte más dura Porque Claro Te ves tú sola De repente A la persona que tú más quieres Digamos A tu pareja Con la que has formado Has intentado formar tu familia Con todas tus ilusiones Puestas en ello Aquello es muy duro Has estado trabajando Para sacar adelante A mis hijos Claro Por supuesto Y de hecho Llevas seis años Luchando sin parar Como hemos dicho Tú tienes que enfrentarte A la vida Yo sola con mis hijos Por la mañana El cuidado de los niños El trabajo Todos están malitos Guardería Luego colegio Tengo que ir al hospital Todo acá Todo tú Sin más ayuda Que la de alguna amiga O algún Sí En un momento determinado Que yo pida ayuda En un momento puntual Sí, exactamente Sin salir a ningún sitio Sí Tu diario es complicado ¿No? Imagino Hombre Es duro Es eso Es enfrentarte a la vida Todos los problemas Tú sola Enfrentarte a los problemas De los niños pequeños Que van creciendo día a día Y además tú Con una sonrisa ¿No? Porque ellos tampoco Quieres que te vean triste No, no, no Que es como verdaderamente Tú estás ahora Pues sí Hombre Estás triste Por lo duro que es ¿No? Porque te ves sola Y si hay un problema Lo tengo que resolver yo Si hay una O sea Todo lo tengo que resolver yo Yo no No tengo en quien apoyarme El señor que llame Que no sea de Irún Por favor De donde sea ¿Dónde te gustaría que fuera? La verdad que me da igual De donde sea Pero bueno Si es de cerquita Pues mejor ¿No? ¿Y cómo? Bueno pues Con que sea Una persona sincera Honrada No me da tiempo a decir más Que bueno Que no fume ni beba Por supuesto Yo ni fumo ni bebo A mis hijos por delante Por supuesto Bueno Vamos a Hombre que piense Que lo que vamos a hacer Es a formar una familia Claro Que si queremos Tener más hijos O formar una familia O seguir ¿Atendemos la llamada? Por supuesto Buenas tardes Sí, hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? José ¿Qué tal José? Pues aquí un poco Tirando de nervios ¿Estás nervioso? Bueno ¿Te has quedado sin palabra ¿O qué José? Casi casi Venga yo te ayudo ¿De dónde llamas? Venga yo llamo del bosque ¿De? ¿Perdón? Del bosque ¿Del bosque? Sí ¿Edad? 47 47 47 Sí Y bueno Pregúntale tú Venga Hola José Buenas tardes Hola Fabiola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Se la ha cambiado la voz hoy tú? Oye Qué rápido se la ha cambiado la voz Sí Te voy a preguntar ¿Tu estado civil? Yo soy viudo ¿Perdón? Viudo Viudo ¿Tienes hijos? Sí Tengo Otro hijo Uno ya mayor Que está estudiando en Sevilla Otro pequeño Y tengo una niña pequeñita Con siete añitos Ah ¿Que vive contigo? Sí Claro Claro Muy bien Muy bien ¿Fumas? ¿Bebes? No Para nada Deje de fumar Estoy en el intento Vamos Pero soy una persona Que nunca ha matado ningún vicio Y nada De fumar ni beber Me voy por los típicos ¿Me entiendes? Eh Vamos No No sirve de verlo ¿Te gusta el deporte? Pues sí me gusta Sí Sí me gusta ¿Y practicas alguno? Sí Sí Estoy Pues tengo un problema en la vista Y estoy jugando en En la once En el equipo de la once En formación De Cali ¿Qué te pasa? Porque he estado jugando en Jerez Y lo han quitado este año ¿Qué te pasa en la vista? Pues tengo Una Una pérdida de fibra en el nervio Que no tiene ver los colores Y las caras de las personas A cierta distancia Pero vamos Que me lo siento bien Soy una persona fuerte Luchadora Bueno Bueno Entonces ¿Estás en activo? Sí No Estoy jubilado ¿Jubilado? Sí Bueno Soy un grandísimo Y está feo que yo lo diga Pero soy un grandísimo Amo de casa Y con los niños Me llevo extraordinariamente bien Tú sabes que ella tiene dos hijos Dos mellizos Muy buenos Vamos Pero son dos Los niños Son siempre buenos Sí Y eso no te molesta No te importa No te Para nada Para nada Desgraciadamente en esta vida Me ha tocado Sacar a los niños para adelante Y oye Y por una parte Me siento muy orgulloso De ver cómo vamos ¿Entiendes? Después Después veo a un niño paseando por la calle Y me mira y se ríe O sea Yo con los niños me llevo muy bien Bueno Pues muy bien Estupendo No sé si ahora lo que hacéis es hablar Y lo que surja pues ya se verá Perfecto Muchísimas gracias José por llamarnos Gracias por llamar José Muchas gracias Gracias Y mucha suerte Gracias Ya nos contarás Y hoy ha venido a contarnos Jeromy Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Nerviosita Pues tú tranquilízate Sí, sí, sí En hecho estoy En hecho estoy Ya mismo vamos a colocar la mampara Y se va a formar aquí el lío Vale ¿Tú estás preparada? Yo sí, yo sí Ella estuvo aquí hace poco Y bueno Una semana Sí Como el que dice Sí Querías encontrar la felicidad Que nunca habías tenido Sí Eh A ver De que estés hoy aquí ¿Qué dicen tus hijas? Un contenta ¿Saben algo de la persona Con la que has hablado? Bueno, ya sabes Lo que yo le cuento Tan contenta Pero mucha gente No sabe que estás hoy aquí No ¿Otra vez? Eso ha sido muy rápido Nada Una semana Ya está Ya estoy aquí otra vez O sea que estarán diciendo Uy Ya he encontrado a alguien Yo estaré en el ajero Y otra vez Ya está Bueno Dices que tú no has disfrutado de la vida No, poco Que le contaste a Juan Que tiene necesidad de vivir Sí Que no quieres estar sola Sí Y que te acompañe alguien ¿Qué te parece si lo recordamos? Estuviste aquí Sí Tienes 64 años Y ella dijo eso Tengo que acabar con mi soledad Y además Lo hizo De una manera tan simpática Como vais a ver Se casa con 21 años Para ir a Francia ¿Con quién te vas? Con mi padre Tu cuñado había buscado una casa Que consistía en una habitación Y un comedor Y una habitación muy pequeñita Detrás hasta arriba Tuvimos que ir a la tienda Comprar dos trozos de cortinas de plástico Para dividir la habitación en dos Mi padre ahí Y nosotros aquí Cuando nos movíamos un poquito Que esos alambres Hacían Tiri-chiri-chiri Hacía Y yo así No, no En Francia Y yo muy quieta Y yo digo A mí no te acerques Sí Me fuiste el corcho en el suelo ¿Por qué no caís? Fue una tonta Alguna vez el marido Le tiró indirecta al abuelo Le dijo No se irá a quedar esta noche usted Aquí sentado en el comedor Escuchando la radio Que nosotros no vamos a acostarse Se queda ahí O vamos a acostarnos todos Y entonces su hermano tiene una idea ¿Por qué no le montáis el dormitorio? Arriba A papá, arriba Su padre se sube una noche Aparece el padre Por la mañana Y dice Yo no puedo dormir arriba Porque noto perfectamente Como cuando estoy durmiendo Me tocan la cara Y yo decía Pero papá Por Dios Y dijo Ella Papá Por lo menos a ti te tocan algo Uy, 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 qué vergüenza Uy, qué vergüenza ¿Tú eso has dicho yo? ¿Estás visto? No Uy Toda la gente Toda la gente, ¿no? Pidiéndose un sabrán Uy, muy verdad Iba por la calle, chicos Al otro día salí por la mañana a las nueve Y entré a las dos y cuarto Chiquito 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 Me empaca Me empaca ¿Qué te gusta? La farmacia Chiquito Yo con todo el mundo me paro Soy así Te llamó en el directo Plácido Sí Fue una llamada muy simpática Uy, me hizo mucha gracia Ella ¿Te gustó lo que te dijo? Sí ¿Qué te dijo? Uy, que se quería meter por el cristal Chiquito Yo digo, por Dios ¿Cómo me ha visto este hombre a mí? Mejor ¿Por qué no lo recordamos? Venga, vamos a ver ¿Qué fue lo que le dijo En el momento de la llamada en directo Plácido a Jerónimo? Hola, Plácido Buenas tardes ¿Qué? Buenas tardes Gracias por verme llamado, hijo Te digo una cosa Sí De todo lo que ha dicho Lo reúno yo todo Sí Todo Soy grueso Soy alto Por lo mejor De unos 70 Me gusta el baile Me gusta comer Uy, qué bien Uy, qué bien Qué contenta Me gusta todo, ¿eh? Para que Yo no tengo despedicio Me gusta todo Bebe, fumas Nada De fumar Hace ya Casi 15 años que no fumo Y bebe Por una copita Cuando se pegue Y ya está, ¿no? El vicio no El vicio de él No me domina Muy bien Ayúdame Quedra sabe de dónde es, ¿no? Sí, sí ¿De dónde eres? Yo soy de Cobre del Río Uy, qué cerquita Cerquita, cerquita A 12 kilómetros de Sevilla Muy cerca de tu pueblo Sí, uy, qué bien ¿Estado civil? Viudo ¿Hijos? Cinco, hija y nieto ¿Alguna a tu cargo? Bueno, hay uno Pero es como si no estuviera Porque tiene ya 38 años Y se la había solo Bueno, no pasa nada ¿Sabes cuánto mides? Pero ¿sabes cuánto pesas? Sí, sí Yo uno Mido uno Uno 70 Y peso uno 18 ¿Pesas? Uno 18 ¿118? Sí Pues le vas a encantar Buena pareja con ella Mate, dime una cosa, Juan Dime Juan Dime, dime, mírón, mira, dime Que me está gustando tanto esta mujer Que no me meto por el territorio O por el que está muy duro Que no me metí en el cabello Que es simpática, agradable Está muy bien Muy bien Lo que yo busco Vamos, lo que yo busco Gracias Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Eso digo yo? ¿Y ahora qué? ¿Tú tenés en cuenta que Plácido es capaz Sí De pegarle con la cabeza al televisor Digo Porque está muy duro, si no Es que lo digo muy gracioso Se tiraba de cabeza Total, que llegas a tu barrio, a tu gente y todo el mundo Uy Desde que llegué Mi hija, mi hermana Las vecinas Llamaban por teléfono Y por Dios ¿Tu hija qué te dijo? Nada Que le cayó muy bien Dice, mamá, hija Este hombre está sembrado Ay, qué lindo ¿Cómo te ha hablado? Dijo ella A mí me ha hecho mucha gracia también Tú no necesitas No, no Pastillitas para la depresión No, no, no Yo no sé Yo soy muy alegre, hijo Pero con él Con él Menos todavía Uy, menos Todo lo que me dice tiene un fin a gracioso No sé por qué Y tú eres Teresa Fácil Sí, sí Uy, qué vergüenza, venga Yo quiero terminar ya Tiene su tiempo Sí Su mampara Sí Su manita También la mano ¿De qué hablaste, Luis? Cuando te llamó Porque tú Yo lo llamé al día siguiente Cuando tú le llamaste Sí Al día siguiente Cuando habló contigo Sí Él se esperaba ¿Él se esperaba que lo ibas a llamar Por la noche? Bueno, él se puso muy contento Bueno, no me dijo nada La verdad es que no me dio tiempo Porque yo Cuando llegué Ya me se hizo tarde Entonces lo vi Eso ya también Muy precipitado Digo, pues pero mañana ¿Hablaste con más personas? Sí Con los cinco de la lista Y el mejor que me cayó Fue él primero Y lo llamaste al día siguiente ¿No? Sí ¿Y qué te dijo? Pues nada Se puso muy contento Que me hubiera acordado de él Y nada Digo, mira que Estoy hablando contigo Pero a mí me han dicho Que yo tengo que hablar Para darle las gracias A los cinco que están en la lista Vale, vale Tú llama tú quieras Pero no me olvides a mí Desde luego que no me ha olvidado Bueno En un momentito Se van a conocer Lo vamos a ver todos Sí ¿Estás preparada? Yo sí Yo sí, quiero verlo Enseguida Después de la publicidad ¿Cómo es él? Yo estoy para cantar ¿Cómo es él? Sí, sí Me está preguntando Sí Tú la has visto Sí ¿Cómo es? Ah, no te digo nada Tú lo vas a saber Sí Aquí está Jeróni Que vino hace una semana Habló con Plácido Que fue la persona Que llamó por teléfono En directo Le gustó Lo llamó al día siguiente Le hizo reír Y hoy han quedado aquí Para conocerse Cosa que va a ocurrir Ya mismo Él te dice muchos piropos Sí ¿Qué te dice? Uy La mitad de las cosas No me entero Porque empieza a reírme El final me quedo en blanco ¿Cuánto rato lleváis? ¿Cuántos días lleváis hablando? ¿Cuánto tiempo habláis? Por nosotros Muy bien Una vez por la mañana Y otra vez por la tarde No, no me agobia No nos agobiamos Ninguno de los dos ¿Tan poco mucho, no? No, no Lo normal ¿Tú crees que te vas a entender con él? Yo creo que sí Porque tiene unos golpes muy buenos Me hace reír ¿Él te ha puesto algún inconveniente Para que la cita sea aquí? No Desde el primer día que se lo dije Eso está bien, ¿no? Sí, me ha gustado mucho Porque así tampoco No tiene nada que esconder Exactamente, por eso Llevo un voto más ¿Quién te está viendo hoy? Hoy Con mis hijas Todos los rosales Me supongo Yo hoy no he dicho nada Pero se corre Te ha dicho que es muy feo, ¿no? Sí Me ha dicho Cuando me vea Yo soy muy feo No me haga ninguna Ninguna hueca Yo no, yo se me voy a reír ¿Cuánto pesa? Uy Uno dieciocho También el puntito Es tan gracioso que Uno dieciocho Uno dieciocho Un kilo dieciocho gramos Eso Pues lo va a apretar Como un gorrión Bueno, habéis hablado de Si os gustáis ¿Qué vais a hacer? Pues no, todavía Verás que no nos ha dado tiempo Yo tampoco he querido Ni agobiarlo Vamos, hemos tenido Unas conversaciones De preguntarnos Cómo eres Cómo no eres Pero él sí te ha dicho Que quiere ir contigo a Rute Ay, no, me ha dicho Tú has ido a Rute Y yo en ese momento Digo ¿Y eso qué es? Dice Eso es un pueblo Donde ponen Pueblo de la juzbética El museo del anís Claro El Belén de chocolate Todo eso me ha dicho Digo, pues no, no ¿A ti te gusta el chocolate? Un poco, sí Lo que pasa es que no Me lo puedo comer Muchas veces Bueno De vez en cuando Como ¿Te gusta lo dulce? No No mucho Además Me estoy acostumbrado Dices que le has dado Mucha vuelta a la cabeza Porque crees que la cosa Puede salir bien Yo lo creo Yo qué sé Yo estoy conscienciada En eso Porque me gusta Como me habla Me gusta lo que me dice No lo veo Que me agobia Le he preguntado Digo, si nos dicen De ir al programa Tú vienes Sí, sí, sí Yo voy A donde tú digas Entonces yo lo veo Que él No sé Yo le noto Una cosa muy bonita Que me gusta Lo que no sé No te puedo decir ¿Qué le vas a hacer Cuando le cojas la mano? Pues a chuchársela así Y a ver qué Que siente A ver, a ver Ponla ya ¿Quieres que la ponga molida? Pregúntale ahora Un poquito Que yo lo escuche Vamos a colocar la mampara, ¿no? Venga, tráelo Venga ¿No está Antonio? ¿Se encasquetará o no? ¿Esto se mueve? Hombre, si lo tocas, sí Tú no lo toques por si acaso No, no ¿Te ha cambiado un poco el... Desde que lo conoces el ánimo Te ha cambiado Sí Dice mi hija mamá Chiquilla, ¿qué te pasa? ¿Sabes que pareces una chiquilla chica? Digo, ¿qué quieres? Ay, ¿no sabes lo que he hecho hoy? No, ¿qué has hecho? Y armé el psicópaco de cita Para que me quiten dos o tres pastillas Mamá, que no te duele nada Digo, ¿qué más? Porque ya se te han quitado todos los dolores Uy, me se han quitado todos, chiquillos Y todavía se te pueden quitar más los dolores Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que pasa La mampara está puesta ¿Quién será el hombre? Ya, ya viene Está ahí, está ahí Vamos a ver una cosa Por favor, cierra los ojos No, no, eso, cierra los Ábrelo, no, cierra los Que pase plácido, por favor Adelante Cierra los ojos ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Aquí, aquí Ah, ¿qué? De hora que ya me han acabado Estamos aquí, ¿verdad? Claro Bueno, hombre Te has quitado la corbata Me han dicho que ha dicho que es más guapo Ah ¿Y tú te habías preparado con corbata y todo? Esa es, como que era la segunda vez que me puse corbata Cuando me casé y ahora Y ahora va sin corbata Y ahora va sin corbata Por lo visto voy a estar, me he de parante Bueno Ay ¿Tú le has visto la barriga cuando se ha sentado o no? Bueno, yo también tengo Ahí está Por favor, sale, ¿eh? Que no es que yo la haya sacado Se sale de la pancara, no Que es mí Bueno Aquí está Plácido Viudo Recuerdo Nos lo dijo hace dos años y medio Sí Pero tienes a tu cargo Un hijo en tu casa Sí Y que lo estás pasando mal tan solo Mal, mal, mal Mal porque estoy solo, ¿no? Porque, verdad Yo me levanto con él Le preparo el desayuno Y comemos los dos Cuando son las doce Dice, papá Que me voy ya al trabajo Tiene una tienda de De pollo asado Y de Ferranito y eso Y ya me quedo yo solo Hasta las cinco que viene Él me dice ¿Tú te vas ahí o te vas a quedar? Y yo miro para el lado Y digo ¿Qué hago yo aquí solo? Tío, yo me voy Entonces me voy un ratito al lado O a la sesión de pensionistas Pero no es vida eso No es vida No, no es vida O me pongo a andar por la calle Desde que la vista ella Me se iluminaron los ojos Parece que me echaron algo nuevo Y me ha dado vida Me ha dado vida ¿Cómo los veis? ¿Hacen buena pareja o no? ¿Pensáis que hacen buena pareja? Sí Ayudadme, me voy a ayudadme Bueno, de manera que pesa Uno con dieciocho, ¿no? Ejá Lo es tío, en cuero más o menos Y mide más o menos Eso sí, unos setenta Justo ¿Y tú? Yo, unos sesenta y cuatro Bien Vámonos dos de la mañana, muy bien Bueno Eh, tú no te atrevías a llamar Que él está mirando la mano ¿Tú por qué no te atrevías a llamar al programa? Por temor a recharse ¿Por qué? Temor a que cuando me viera como yo soy No, no gustara No, no me gustara Y además que ya se lo he dicho Digo, mira, yo soy así y así Y tú ves bien, bien Y si no, pues Está claro Hemos hablado muy bien Vamos, que yo no le ando con embuste Ni con rodeo Porque después cuando me vea Me diga Vaya No me tiramos a engañar ¿Tú pensabas que por Por la barriga? Exactamente Pero la barriga es por el físico ¿Tú te crees que te cargas la hay en todos lados? ¡Uy! Che, que no me digas eso Pero él dice de guapo Ah Hombre, no piense malamente ya Bueno, no te preocupes Ya nos pondremos los dos a régimen Bueno Pero a mí me da la carne Pues no me reírme Pero a mí me da la carne ¿A ti te gusta comer bien? Ah A mí me gusta el puchero Me gusta el cocido con pringada Me gusta el solomillo Me gusta el jamón de java Me gusta todo Chiquillo, pero si tienes azúcar Tú no puedes comer muchas cosas Pero jagor pino Ya me se va a poner Me se quita Tendré que poneros serios, ¿eh? Ya lo pondré Esto se va a acabar la pringue Ojo Anda Y yo consentido Que me hicieran buenos pucheros Un oído A la plancha ¿Qué te gustó de ella Cuando la viste? Cuando la vi Me impactó su físico, ¿no? Y su sonrisa Su claridad, ¿no? En ella misma Yo veía a una persona Y decía yo Esta persona parece que Es alegre, simpática Lo que pasa es que Estaba muy sufrida Pero me gustó todo La verdad es que Lo pasó muy bien, ¿eh? Se rió mucho Además que si quieres Se lo repito ¿Te acuerdas de todo? Sí Me gusta tanto Dilo Que si fuera Si no fuera por lo que Me metía por el televisor Y me buscaba de ella Lo que pasa es que El cristal está muy duro Y no puedo dejarlo Ahí tiene la mampara Ay Que estoy aquí ¿Está quieto? No, no No hay hambre No Todavía no La vamos a quitar La vamos a quitar La vamos a quitar Y a ver qué reacción Tenéis los dos Porque claro Tú piensas mucho en ella Sí Ella piensa en ti Bueno, yo la conozco a ella, ¿no? La conozco de vista Ella no te ha visto a ti A ver qué le pareces tú ¿Tú cómo te lo imaginas? Su cara Hombre, este es un poco gordito Así como yo, no sé Con flequillo, sin flequillo Ah, eso no le he preguntado Si está calvo o tiene pelo Mal eso Tú Yo no me he dado tiempo De preguntarte ¿Qué pasa si tiene Si está calvo? Por nada Vamos a repeinar Vamos a repeinar No pasa nada No pasa nada No te preocupes Que yo la vaya Me la hago una tiza Jerónimo ¿Qué? Melena Lo que es melena No tiene No tiene ¿Y esto qué es? ¿Lo que es? ¿Eso qué es? Por aquí tiene Por aquí tiene Ah Pero lo que es melena No me engañes No tiene Eso te lo digo de verdad Ella tú esperabas Que te llamara por la tarde Pero te llamó el día siguiente Sí ¿Y qué le dijiste? ¿Te acuerdas? Pues que me dio mucha alegría De escucharla Y que estaba esperando Su llamada Lo que pasa que Me hizo la tarde larguísima Esperando que llegara Pero No llegó Ya por la mañana Pues me sirvió De mucha más alegría Pero dice que no la agobia Que está muy bien Porque no No, no Yo no quiero agobiarla Tranquilito, tranquilo Ella a su paso Y yo al mío Y punto Además que ya se le he dicho Que yo lo que quiero Es una compañera No una esclava Que es una mujer Que me acompaña a los sitios Que yo la acompañe Y que nos llevemos bien Y ya está Ella se ríe mucho Porque siempre está con la sonrisa Pues sí Pero contigo es que Se hermonda No sé por qué No, porque eso no Si está gracioso Tú siempre le estás sacando punta a todo Pues sí Eso dice ella Intento, ¿no? Por lo menos Intento de Hacerla reír Eso también conquista Me dijo una poesía Ayer mañana Pero al final No me enteré bien A ver Seguro Que fuiste a qué A coger las olivas Yo te dije Digo Esta mañana he pasado por una oliva Y cinco oliviras cogí Que son los cinco sentidos Que tengo puesto en ti Anda ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno De momento ¿Qué? Os voy a decir una cosa ¿Os lo vamos a dejar aquí? No Tenemos que contar una cosa ¿Todavía? Aguántate las ganas Aguántate las ganas Y enseguida vamos ¿Eh? ¡Ay, qué bonito! Buenas tardes, Rafa Buenas tardes, Laura Buenas tardes Buenas tardes, Javier Buenas tardes Bueno, vamos a comenzar A dedicar nuestro tiempo de actualidad Vamos a recordar a Mónica Carrión La joven de Otura, en Granada Que, como saben, falleció Tras ser brutalmente agredida Por el que era entonces su novio El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Ha rebajado ahora la condena De este hombre, Laura Mónica tenía tan solo 18 años La tarde de aquel 19 de julio del año 2011 Cuando decidió montarse en el coche De el que hasta aquel momento era su exnovio Y él decidió llevar el vehículo Hasta una carretera apartada Después de una discusión Este hombre le dio una paliza tan brutal a Mónica Que después supimos que había recibido Hasta un total de 200 golpes 200 lesiones que finalmente Le causaron la muerte a Mónica Este hombre, después de la agresión Decidió echar el cuerpo sin vida ya de Mónica En el coche, en la parte de atrás de su coche Y llevarla hasta un hospital en Granada Él dijo en un principio Que eran otras personas ajenas a la pareja Que los habían agredido Pero finalmente Acabó confesando este crimen Le cayeron o fue condenado A 23 años de cárcel Pero ahora El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Por ese gesto que antes les he contado Por llevarla en el coche hasta un hospital Ha considerado Que hay que rebajarle Tres años menos La condena Porque entienden Que él estaba así intentando Reparar ese daño Que le había hecho Como pueden entender Los padres de Mónica Que están con nosotros esta tarde Mónica, Emanuel, buenas tardes No están de acuerdo Con esta decisión Del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Mónica, usted Considera que tiene pruebas Más que suficientes Y que nos va a aportar Datos más que claros Para considerar Que este hombre No estaba intentando reparar ese daño ¿Por qué lo tiene usted tan claro? Lo tengo claro Porque en el juicio Se dijo Que ella Ingresó Cadáver Ella en el hospital Además Llevaba la frialdad De post-mortem Como dicen ellos Además de eso De que lo dijeron Los peritos Los forenses Él Cuando lleva Lleva a mi niña Al hospital clínico Él Aparca el coche Se sale del coche Y pide un cigarro Tan tranquilamente Y empieza Y fuma Y bueno Tan tranquilo Fumando Lo que pasa Que unos muchachos Se dieron cuenta De que había Algo de atrás En el coche Vieron a alguien Entonces Ahí él Cuando él Pide ayuda Pero pide ayuda Diciendo que Que se la habían golpeado Que estaba mal En fin Pero que él no es capaz De sacarla del coche Son estos muchachos Quien sacan a mi niña del coche Y la llevan al hospital Y la ingresa Él no Él no es capaz Ni de sacarla del coche De nada Además Es que él Se sale del coche A fumarse un cigarro Y se queda tan tranquilo Él sabía perfectamente Que estaba muerta Lo sabía Perfectamente Bueno Luego vamos a entrar En detalles Sobre la investigación Pero a mí me gustaría saber Mónica ¿Qué relación Mantenía Este muchacho Con vuestra hija? Pues a su novio Sobre el 2010 Empezaron a tener Una relación Bueno Como una pareja Se supone que normal Llegaron a vivir Dos meses juntos Yo creo que ahí Ella vio algo No le puedo decir Exactamente lo que pasó Porque ella no No lo contaba No lo contaba De ahí Ella ya Fue en busca De su padre Le dijo Papá yo no quiero vivir Más con Javi Y volvió a casa Pero ella nunca Nos contó Si le pegaba Si no le pegaba Si le Nada No lo contó De hecho Tampoco nunca Hubo una denuncia Por parte de ella Al que en ese momento Era su novio Lo que si hubo fue Aquella misma tarde De los hechos Una llamada De teléfono Una llamada Que recibe usted Manuel Este hombre El que ahora ya Por sentencia Dicen es el asesino De su hija Lo llama Y le cuenta Que primero inventó Una historia Que nada tuvo que ver Con la realidad ¿Qué pasó? Si la verdad Que cuando a mí me llama Yo me quedo Muy sorprendido Ven Corre Que estamos en el clínico Que a tu niña No han intentado atracar Que no han dado una paliza Que claro Yo cojo los coches Nos vamos para el clínico Corriendo Y cuando llega allí Me dice que no Que lo que han intentado Ha sido violarla O sea Voy a cambiarme un poquito De la versión Yo le di un pequeño golpe En la ceja Y me dio un nombre De otro vecino De allí de Otura Y todavía Me quedé más parado Como diciendo ¿Cómo va a ser eso? Si este muchacho Que me estoy por medio Tiene su casa Su mujer Sus niños O sea No me Pero claro Tampoco me podía creer Que él Era el que había Pegado a mi niña Se inventó Que fueron otros vecinos Del pueblo Que los habían agredido A ellos Para robarle Para violarla a ella Sí pero Lo que pasa Estaba tan nervioso Que salía a fumar Y entonces yo le vuelvo A preguntar Digo Javi Cuéntame Cuéntame Que ha pasado Porque Al culpar al otro chico Digo Esto no cuadra Y empezó Es que me duele la cabeza Y él tenía Y él tenía un simple Vamos Un simple piquete Nada Luego Como volvió a cambiar La versión Yo me quedo observándolo Digo No lo creíste Yo lo vi Estábamos en verano Él estaba Totalmente Limpio Totalmente limpio Pero claro Yo ya sí me fijo en él Y le veo un bocado en la mano Y un arañazo Entonces yo le digo Javi ¿No habrás sido tú Quien le ha pegado a mi hija? Y me dice ¿Cómo se te ocurre pensar eso de mí? Claro Ahí ya estaba Sin embargo Sin embargo Mi padre ya no dijo Bueno Cuando salga la niña Ya le preguntemos Pero claro Javier en el juicio quedó Comprobado Que él se había comportado De manera salvaje Sí La sentencia lo deja muy claro Y así se establece Que la discusión Se origina en el vehículo Mónica intenta Zafarse como puede Se defiende dando bocados Arañazos en las muñecas En los brazos al agresor Sale del vehículo Pero se inicia una persecución Eso dice la sentencia Y con el ánimo de acabar con la vida Pues y empleando Esa fuerza desmesurada A tratarse de una persona Que sabía artes marciales Como full contact Keep boxing Pues sabía donde pegaba Dice la sentencia Incluso se habla De que los golpes Iban dirigidos Para aumentar ese dolor Golpes que iban Hacia la víctima Al cuello A la cara A la cabeza Uno de esos golpes Provocó una hemorragia Que a la postre Iba a significar La muerte Porque cuando la llevaba Al hospital Esto es lo que dicen Los peritos La sentencia Lo ha dejado Bastante claro Este hombre fue condenado A un delito de asesinato Con ensañamiento Y con alevosía Pero como pueden entender La labor de su abogado Defensor Ha sido ahora En el Tribunal Superior De Justicia Andalucía Intentar Que no se le aplicara El ensañamiento Javier Ni la alevosía Una serie de atenuantes ¿Cuál ha sido la labor Y el que ha quedado tú? Bien, pues no se ha aplicado ninguno Por ejemplo El caso del ensañamiento Dice la sentencia Y así queda manifestamente comprobado Que la víctima estaba Dice la defensa En este caso Inconsciente Pero los peritos No lo pudieron acreditar En el juicio De alguna manera Vivía a pesar de esos golpes Se justificaba ese dolor Ese miedo Que tenía Y estaba privada Totalmente De la conciencia Es lo que se ha establecido Por parte De la defensa Y en cuanto a la alevosía Pues aquí Desde luego Alguien que practica Artes marciales Para el tribunal Lo ha tenido muy claro Hay una superioridad Manifiesta Si se pone En la sentencia Una superioridad De fuerza Según leemos Y se justifica aquí La alevosía Y por último En cuanto a los atenuantes Que se intentaban Plantear Por el abogado Del condenado Se hablaba De que había consumido Alcohol Drogas Pues no Al final esto No quedó acreditado Es decir Que sabía lo que hacía En todo momento Incluso se hablaba De lo que se denomina El arrebato pasional O la ofuscación Y esto es muy interesante Porque la sentencia Viene a decir Que estas son las prácticas De los casos De violencia De género Que esto no se puede tener Como un atenuante Incluso se habla Como un agravante De la circunstancia Finalmente Se establece Que es un asesinato Con alevosía Con ensañamiento Y con el agravante De parentesco Sin aplicar Ningún tipo De atenuante Salvo esa Controversia De haberla llevado Que ellos no están De acuerdo En ese atenuante Y también criticáis La investigación De los hechos ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pensáis Que no se ha hecho bien? Primero porque Él dice que Bueno El tribunal Dice que la lleva Para intentar salvarla Cuando es mentira Puesto que Él sabía perfectamente Que ya iba muerta Además Si tú intentas salvarla La sacas tú Del coche Tú pides auxilio No Que te la sacan Del coche Y No es verdad Ya me quedo en blanco Dice esto Se quiere referir A algo importante Para ellos En la investigación Estas personas Que sacan El cuerpo De Mónica Que no lo ayudan Dice él Yo lo vi en verano Lo vi limpio Lo vi sin una mancha Después de haber golpeado En 200 ocasiones A mi hija Esa ropa estaría manchada No la llevaba manchada Nadie Fue a su casa A ver si se había cambiado Nadie Pero es que A los muchachos Nadie le preguntó Nadie Le hizo nada Ellos no fueron a juicio A decir que ellos La sacaron Ellos Dijo que fue La puerta de su casa Donde lo agredieron Cuando Ni siquiera Entraron allí Porque En verano Y donde sucedió Hay mucho polvo Piensa que tuvo que cambiarse Si A la fuerza Y que por eso No fue rápidamente A dejar a su hija A auxiliarla A intentar salvarle La vida A un hospital Hombre Yo me imagino Yo me imagino Que en su casa Tampoco lo puedo asegurar Pero es que No entraron a su casa Tampoco a registrarla En cualquier caso Manuel Esta decisión Por ahora Final recurrible Del TSJA Ustedes no están contentos Con ellos Que han hablado Con su abogado Que van a hacer A partir de estos Tres años De rebaja Que tenemos Si Nosotros Vamos Hemos hablado Con mi abogado Y se lo he dicho Que no me quedo satisfecho Y que quiero que esté Lo máximo posible En prisión Y que vamos a recurrir Porque desde luego Una cosa que si Tengo yo muy clara Lo que me es increíble Que un Una persona De estas características En vez de sumarle años Le vayan quitando En vez de sumarle Le quiten A mi niña nadie Eso es lo único Que va a hacer Va a ser sumar 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 Porque de allí Nadie la va a sacar Y eso es lo que yo Voy a intentar Que no salga Por lo menos Lo máximo tiempo posible De donde esté De donde esté Lo máximo posible Yo solo También quiero decir Una cosa Porque en la primera Declaración Yo dije que creía En Dios Y en la justicia Y hoy digo Que creo en Dios Pero No en la justicia La justicia no creo No obstante Javier No creo Es posible Que se modifique Esto No sé Qué paso Se pueden dar Y cuánto puede tardar La resolución Bien Falta Ellos tienen que creer En la justicia Como cualquier ciudadano Porque falta Todavía Un año y pico más Es un juicio conjurado Hay un pronunciamiento De la audiencia de Granada Otro del tribunal superior Y ahora llega El del tribunal supremo Donde ustedes van a recurrir Y tendrán que aguardar Un año más Ese motivo Que han expuesto Es que tiene que ver Alto tribunal Para decidir Si finalmente Lo que han dicho Los jueces Los magistrados de Granada Del tribunal andaluz Tiene validez jurídica o no Es verdad Que van a pasar Cuatro años Prácticamente Pero desgraciadamente No les queda Otro remedio Que aguardar A esa última resolución Que va a ser la definitiva Todo el mundo puede Entender Que pase algo así En una casa La vida de estos padres Ha quedado destrozada Pero no siempre Nos acordamos De los hermanos Del resto de personas Que conviven Con Vivian Con Mónica Y pensando en ellos Me imagino Que están intentando Salir adelante Por esa fuerza Nosotros le mandamos Todo nuestro ánimo A usted y a sus hijos Éramos mucho En la casa Porque nosotros De siempre Hemos estado Conviviendo juntos Y es muy difícil Es que nos ha hecho un crimen Pues os deseamos lo mejor Recordamos que siempre Debemos denunciar Ante cualquier tipo De maltrato Desde el primer momento No hay que dar oportunidades Y hay un teléfono Ahí lo tienen Que no deja huella El 016 En fin Mucha suerte A los dos Sin mucho ánimo Muchas gracias Vamos a cambiar de asunto Recordamos ahora El tema Que hoy también ha sido noticia Y que nos habla Del periodista De origen malagueño Javier Espinosa Que lleva secuestrado En Siria No lo sabíamos Pero lleva secuestrado Desde el pasado 16 de septiembre Laura Javier tiene 49 años Es corresponsal En Oriente Medio Desde el año 2002 Y enviado especial Para el diario El Mundo Javier ha sido secuestrado Junto a su compañero El fotógrafo catalán Ricardo García En Siria Cuando llevaban dos meses allí Cubriendo y dándole a conocer al mundo La tragedia de la guerra En Siria Fueron secuestrados En un punto de control fronterizo Cuando ya les quedaban escasos kilómetros Para salir de Siria Estaban ya Llegando a Turquía Precisamente Dicen los compañeros Hasta el momento No sabemos nada De qué ha sido De su suerte De su paradero Después de ser secuestrado Por este grupo Un grupo que es afín Al grupo terrorista Que sí ya conocen Por desgracia Al grupo terrorista Al Qaeda Nosotros queremos saber Cómo pueden encontrarse A esta hora de la tarde La información De primera mano Nos la puede facilitar Esta tarde Gervasio Sánchez Compañero Maestro De maestros Y además portavoz De la familia Que nos atiende Esta tarde al teléfono Buenas tardes Gervasio Hola, buenas tardes Decíamos Gervasio Un grupo afín O así lo entendemos Al grupo terrorista Tristemente conocido Como Al Qaeda Pero usted mejor que nadie Nos puede explicar Exactamente Quienes son estas personas Quienes son los secuestradores Y sobre todo No sé si sabemos Qué objetivo tenían Al secuestrar a los compañeros Qué es lo que piden a cambio Qué quieren Bueno Los secuestradores Pertenecen a un grupo Muy conocido En estos momentos En Siria Que es El ejército islámico Que está En varias zonas Del país Y que realmente Se ha convertido En una catástrofe Para Para cubrir La cobertura De la crisis De Esta crisis Tan terrible Es un grupo Que En estos momentos Se llama Estado Islámico De Irak En Levante Como ustedes han dicho Muy próxima Ideológicamente Al Qaeda No ha habido Ningún tipo De reivindicación De los secuestros En estos últimos Casi tres meses Ni tampoco Ha habido Una petición Concreta Ni de rescate Económico Ni de una petición Concreta Para Justificar Este 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 crimen Este secuestro Bueno Gervasio Soy Rafa Cremades Buenas tardes Hola Rafa Habéis comentado Habéis comentado En la rueda de prensa Hombre Que hay esperanza De que se resuelva Rápidamente El secuestro De De ellos dos Y de otro periodista Catalán También No sé Que 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 Para Tener Ese Optimismo No sé Si os llega Algo Desde Siria Que No Sepamos Que No Puedas Decir Bueno Vamos a ver No hemos sido Tan Optimistas A lo que hemos Dicho Que ojalá Estos tres periodistas Javier Espinosa Ricardo García Vilanove Fueron Recuestrados El 16 De Septiembre Y Mal Marguinera Que Se han Recuestrado El 4 De Septiembre Se han Liberado Lo antes Posible Pero Esto es una Declaración De Intenciones Y Que No Tiene Que 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 Hay Cuatro Franceses Que Están Secuestrados Desde Hace Seis Meses Y Otros Periodistas De Otras Que Están Llevan Secuestrados Cuatro O Cinco Meses Y Algunos Incluso Un Par De Semanas Pero Cervacio Si decíamos Estos tres compañeros Llevan tres meses En Siria Por el momento No sabemos Que quieren A cambio No han pedido Nada Pero Los compañeros Y el resto De la ciudadanía Nos enteramos Hoy De la noticia Me gustaría Que contaras Por qué No hemos Sabido De esto Antes Y no sé Si el gobierno Si que tenía Conocimiento De esta situación Y si están Haciendo gestiones Al respecto Bueno No se ha servido Hasta el momento Porque Las familias Han Preferido Mantener El embargo Informativo Porque las gestiones Iniciales Para tratar De facilitar Su liberación Recomendaban Prudencia Y silencio Informativo Casi tres meses Después del secuestro Que se va a cumplir La semana que viene La ausencia De demandas Específicas Por parte De los Captores Y su desinterés Por su funcionamiento Esta situación Ha llevado A hacerlo Público Esa es la realidad Hasta el momento Pensábamos Que era mejor Permitir A los negociadores Que llegara a un acuerdo Y saber exactamente Qué es lo que pedían Los secuestradores Pero ante la falta De demandas Específicas Se ha decidido Darlo a conocer El gobierno español Está informado Del primer minuto Y está haciendo Lo imposible Por evidentemente Buscar una solución No solamente Al secuestro De Javier Bueno pues Estaremos pendientes Cualquier noticia La contamos Y ojalá Que sean noticias Y positivas pronto Un abrazo Gervasio Gracias por atendernos Y buenas tardes Muchas gracias a ustedes Adiós Hasta luego Bueno os dejo aquí Muchas gracias Laura Gracias Javier Y me voy Pinta muy bien A ver A ver A ver Ya no pueden más ¿Cómo estáis? Bien Bien Con la raíz de la mano ¿Preparado? ¿No te has soltado? Ni un momento Y que lo haga ¿Estáis preparados Para veros Las caras? Sí ¿Qué vais a hacer Cuando os veáis? Hombre Mejor lo vemos Un abrazo Un abrazo Como mínimo Pues adelante Antonio Cuando tú quieras Quitamos la mampara Me alegro Venerte Mira qué pasa ¿Qué te parece Mi cuerpo de rano? Muy bonito Es muy hermoso Como yo Cuerpo de anón En paquetes de doce Esto no es un tableta Esto es una rueda de Michelin Sí verdad Os dejamos para que os corozcáis Mucha suerte Gracias Y ahora pues tenemos que despedir Ya tendremos oportunidad de saber de vosotros Muy bien Y quiero saludar a mi amigo Modesto Barragán Que ya está preparado Querido Modesto Muy buenas tardes hombre Buenas tardes Rafa Qué alegría más grande de tener en ese programa Por fin un presentador como Dios manda Pero sin vos Pero mira Es una pena Pero oye el arte ¿Qué le vamos a hacer? Y el arte Y tener ese bigote afeitado ¿Cuánto vale tener el bigote afeitado Rafa? Mucho No te pueden imaginar Yo ahora me lo pongo cuando salga Tú tranquilo Oye felicidades de nuevo por ese premio Que vas a recoger Mañana Dentro de solo unas horas Es verdad Y aprovecho Para felicitar al equipo De mi programa Aquí estamos En Canal Sub Radio Todas las mañanas Así que mañana lo contaremos Y justo con el premio Me vengo para acá Modesto Nos sentimos muy orgullosos De tu programa De ese programa en especial Que ha recibido el premio Y de toda la radio Un beso Y a celebrarlo Y disfrutarlo Gracias campeón Hasta luego Bueno enseguida estamos En todas las provincias En directo para contarles Cómo se viven estos días previos a la navidad Vamos a hablar de consumo De dulces De actualidad En unos minutos Concentración en Gibraltar Para protestar por las colas Y escucharemos A unos trabajadores andaluces Que quieren Que les cierren su empresa Quieren que les despidan Como suena Ahora verán por qué Y vamos a contarles Cuanto Si es que va a llover definitivamente Porque es tremendo Lo de la sequía Ya para los agricultores De todo eso Y de mucho más Ahora mismo aquí En Andalucía Directo